Hoy hablaremos de la historia de un mocoso de 13 años que tiene el objetivo de ser el hombre más fuerte. No lo hace por fama ni porque quiere ser el hokage, tampoco porque quiere madrearse a gigantes desnudos, no. Él lo hace para romperle el culo a su padre, ganarse el afecto de su madre y de paso hacer que deje de darle besos de una manera extraña. Bucky es un niño ultra mega mamado que le gusta buscar peleas, disfruta tanto eso que un día buscó a unos cholos y les rompió a su madre. Y no lo hizo como los débiles de uno por uno, lo hizo como los gods, les dio en cuatro. ¿Qué? De cuatro en cuatro. Estos mules tenían armas blancas, pero ni con eso les alcanzó para pelarle la berenjena a Bucky. Pero lastimosamente eran más de 100. Bucky inevitablemente no pudo contra ellos. Y cuando estaban a punto de dejarlo más que palo de gallinero, aparece este policía, Kido. Un tipo importante y a la vez no. Este le ayudó a Bucky para que lo dejaran. De vuelta a casa, las paredes estaban pintadas con insultos hacia nuestro mocoso. La gente débil que sabe que no puede derrotarlo, recurren a esto. Un día después, el mocoso estaba bastante enojado porque considera que su progreso no es el suficiente. Está tan molesto que literalmente hace mal a su gimnasio. Y se sale a la calle a ver a quién le parte unos buenos madrazos. Nuestro mocoso llega a un gimnasio donde conocemos al campeón mundial, Yuri Shakovsky. Un brutal guerrero que humilla a su rival en el sparring. Como si fuera un hombre golpeando a un costal de papas. Todo el gimnasio se da cuenta de que Bucky estaba entrenando. Y que de hecho, no lo hace nada mal. El chaparrito poderoso reta a Yuri a una pelea para ver quién es el caballo que más corre en el establo. El entrenador considera que todo esto es una completa estupidez. Se pone a pensar cómo cada uno de un niño de 13 años iba a pelear con el campeón mundial. Pero eso no importa. Shakovsky respeta los deseos de pelear de Bucky. Y comienzan los madrazos. A nuestro mocoso, a pesar de dar una gran pelea, termina siendo derrotado. Ya que Yuri recibió un flashback. Y como todos sabemos, a quien le dan el flashback casi siempre es el que gana. Él recuerda que se agarró a madrazos con unos lobos para proteger a su hermana. Y es así como logra derrotar a nuestro pequeño mamado. Yo soy Goedi y este es el resumen de Bucky Teglapper. El mocoso más fuerte del mundo. En unos minutos. Él es Kaoru Hanayama. ¿Un niño de 15 años? ¿Está bien esto? Sí, tiene 15. No mames, parece un tío de 30 años. ¿Qué c***os come? Yo ya probé comiendo y no funcionó. Espera, ¿qué? El pequeño Hanayama es el líder de uno de los más grandes clanes de Yakuzas de Japón. Y obviamente es extremadamente fuerte. Como es de costumbre, las distintas organizaciones de criminales se enfrentan entre sí. Y Hanayama representa a su propio clan. Es tan fuerte que destroza un manojo de cartas con sus dedos. Hace explotar articulaciones. Rompe cocos con sus nalgas. Un completo cuchesumar. Esta vieja sabrosa es la madre de Buckycito. Y constantemente le viene preparando para que sea mucho más fuerte. Y pueda enfrentar a su padre. El ogro Yujiro Hanma. Esta doña tiene un ch***o dinero. Con lo cual paga gimnasio, instructores y hasta asesinos para que se enfrenten contra Bucky. ¿Y tú te quejas por los chanclazos que te da tu madre? Esta tipa es una desgraciada. Ella se llama Emi Akesawa. Y ahora quiere que el pequeño Hanayama se enfrente contra Buckycito. Para eso envía a su sirviente a que haga todo lo necesario. Este le ofrece una gran cantidad de dinero. Pero eso no les interesa. El poder lo es todo para los Yakuzas. Aún así trata de hacer todo lo posible para convencer a este pequeño. Hasta que pudo lograrlo. Ya que mencionó el nombre del ogro. El ser más poderoso del mundo. Todo aquel que busque ser el más fuerte lo conoce. Por otra parte, Buckycito después de su derrota con el campeón. Empieza a llorar porque es la primera vez que pierde una pelea. Aprende. Solamente debes de llorar si una batalla llegas a perder. Nunca lo hagas por una mujer. ¿Qué c*** se está pasando acá? Señora, es su hijo, no mame. Está bien que esté buena, pero no se pase. Imagínate decir que tu primer beso fue con tu madre. Es más, de lengua. No, re turbio amigo. Se supone que esta vieja sabrosa tenía que regañar a Bucky. Por su comportamiento. Pero, Napa le dio semejante beso. Diciéndole que crezca fuerte. Buckycito decide irse a entrenar por su propia cuenta. Ya que todo el entrenamiento que recibió no es suficiente. Considera que su poder no es lo suficiente como para poder alcanzar a su padre. Y es por eso que empacó una gran cantidad de comida. Y una que otra revista no por para sobrevivir en las noches frías. Y sube a las montañas. Cruza la selva. Escala acantilados. Hasta que por fin pudo llegar a la casa de Ando. Un viejo amigo de la familia. Al principio quería comérselo, pero afortunadamente lo reconoció. Este viejo es un ermitaño. Come la carne como los machos. Cruda y les vale madres la salmonella. El punto perfecto de la carne. Quien diga lo contrario, tiene toda la razón. Escribe en los comentarios para ti cuál es el punto perfecto de la carne. Ando es muy fuerte. Y quiere entrenar a nuestro muchacho. Pero este lo rechaza. Bucky le pide que quiere entrenar solo en el monte de Yasha. El problema es que en la zona hay una temible bestia llamada Yasha. Esta mide más de 5 metros. Y tiene más de 150 años. Es capaz de hacer miedo a un oso como si nada. Y se dice que hay más de uno. Lo peculiar es que Yuhiro mucho tiempo atrás hizo lo mismo. Asesinando a uno de estos monstruos. Ando le ofrece una hacha a Bucky. Para que en el caso de que se encuentre con la bestia. Lo vuelva sopa de macaco. Bucky rechaza la oferta porque él quería tomar la vida de la bestia. Con sus propias manos. Ya en la noche Bucky está entrenando cerca de la entrada. Donde usualmente se encuentra este monstruo. Hasta que aparece. Todo el valor de este mocoso se fue a la bestia. Y se termina cayendo en los pantalones. O bueno, en los calzoncillos. Para su buena suerte Ando aparece para salvarlo. Y de paso intentar matar a la bestia. Pero no es suficiente. Esta bestia le muerde la mano. Y le destroza el estómago a Ando. Bucky se da cuenta de que no es rival para él. Y lo único que pudo hacer para salvar a su amigo. Es quemar a este mono. No mames Bucky. Eso no se vale. Ando está a punto de morir. Y para evitarlo con pólvora se quema el estómago. Momento después gracias a la vieja sabrosa. Este ermitaño fue llevado al hospital. Bucky entiende que para poder volverse más fuerte. Debe dejar sus miedos atrás. Y empieza a entrar en volumen. Tragando una gran cantidad de comida. Quiere ser igual de grande que Ando. Pero no te pases de be... Miren nada más. Un Bucky preñado. Momento después se pone a hacer un entrenamiento muy riguroso. Liberando una gran cantidad de endorfinas. Llevando su cuerpo a su límite. Y superándolo. Subía las montañas. Cargaba rocas. Golpeaba árboles como demente. Y rompía cocos con las nulgas. Gracias a eso su cerebro liberó una gran cantidad de endorfinas. Nuestro mocoso se pone a prueba. Lanzándose al vacío. El muy pendejo. Llegó a la conclusión de que de esta forma superaría sus miedos. Para dejar de ser débil. O bueno. Si todo sale mal. Dejar de vivir. La iluminación acerca de la muerte. Se dice que cada vez que una persona está a punto de morir. Puede aumentar grandemente sus habilidades motoras. Bakicito arriesgando su vida. Busca cruzar esta línea. Y cuando todo estaba a punto de valer mandarinas. Baki lo logró. Su cuerpo empezó a moverse por sí mismo. Y gracias a sus nalgas. Logró salvarse. Nuestro muchacho está listo. O bueno. Creo que está demente. Ya que va a buscar a la bestia. Es más. Hizo todo un ritual satánico. Quemando todo alrededor. Para que ninguno de los dos pueda escapar. Y comienzan los verdaderos. Baki lanza una veloz. Y violenta ráfaga de golpes. Para intentar matar al simio rápidamente. Este responde. Y no mames. ¿Qué le están haciendo a mi muchacho? ¿Se lo están cojando o está cagando? Una de las dos. No mames. Pino mono. ¿Cómo chingados hace eso? Yasha lo patea. Lo rasguña. Lo aplasta. Lo muerde. Y lo tira al aire. Aún así Baki continúa. Y no está dispuesto a rendirse. Bueno. Tampoco puede. Ya que valdría ver. Los madrazos continúan. Y Baki está hecho p***a. Una vez más está al borde de la muerte. Y como aquella vez. Supera la línea. Liberando una gran cantidad de endorfinas. Y logra liberarse. Ando se da cuenta de la p***a que está haciendo Baki. Y quiere ayudarlo. Pero nuestro muchacho le dice que no se entrometa. Que masoquista está que da y recibe. Estos dos están que se dan unos buenos madrazos. Golpe tras golpe. El Yasha truco ya no funciona en Baki. Hasta que por fin. Nuestro muchacho le dio semejante golpe en la boca. Dejando inconsciente a este changuito. El gustos ya me lo puedo comer. Ya se saca. Yasha se para como si nada. Por más que sea una bestia. Aceptó su derrota. Y terminó yéndose. Al día siguiente. Nuestro mocoso se cuestiona. Si lo que hizo estuvo bien o no. Pues al fin y al cabo. Invadió el hábitat natural de un animal inocente. Solamente para c***a golpes. Con el único objetivo. De volverse más fuerte. Obviamente él termina dándose cuenta. De que lo que hizo estaba mal. Y desde este día. No volvería a hacerle daño a otro ser vivo. Siempre y cuando no se lo merezca. Con ayuda de Andou. Bakicito llega a la cueva del changuito. Yuhiro hace varios años. Había matado a uno de los Yashas. La que sería la esposa de este monito. Es por eso que le regresó el cráneo. Y entre lágrimas y de rodillas. Le pide disculpas por todo lo que le hizo su padre. El simio le da uno de sus dientes en agradecimiento. Y después Baki se va completamente satisfecho. Ya que aprendió bastante en este viaje. Y adivina que. El Yasha se había reproducido. Tiene varios hijos. Todos chiquititos. Todos panzones. Nuestro muchacho regresa a la ciudad. Contento con su diente. Y el asistente de su madre lo recibe. Aquí nos damos cuenta. Lo obsesionada que está la madre de Baki con las peleas. Llegaron a ofrecerle una gran cantidad de dinero a Yuri. Para que vuelva a pelear con Baki. Pero él no aceptó. Ya que se considera un guerrero. Baki se encuentra con él. Y le dice que es mucho más fuerte. Y no tiene sentido que vuelvan a pelear. El pequeño Hanayama. Constantemente venía buscando a Baki. Pero no lo encontraba. Ya que estaba entrenando. Al muy p*** hijo. Le dicen que para enfrentarse a Baki. Primero debe derrotar a Yuri. Y así lo hizo. Estos dos se enfrentan. Yuri le da varios golpes. Pero es inútil contra esta bestia. El pequeño Hanayama. Tiene una técnica especial. La cual es muy rastrera. Utilizando su gran fuerza. Destroza los conductos sanguíneos. Del brazo de su oponente. Es tanta su fuerza. Que se escucha una explosión. No bastardo. Mataste a Consuelo. Yuri recuerda su pasado en su aldea. Y todo lo que le enseñó su maestro. La verdadera derrota. Ocurre cuando el corazón se detiene. Nunca debes rendirte. Pero aún así valió ver. Yuri fue destrozado. Momento después se lo llevaron al hospital. Baki se entera de la forma tan enfermiza. En la que lastimaron a su amigo. Así que va a la cueva de Hanayama. Le rompe su madre a todos los guardianes. Hay que estar bien p***. P***. Para hacer esto. Baki le da semejante patada al pequeñín. Y lo desafía a un enfrentamiento. Para ver a quien la tiene más chiquita. Hanayama se siente insultado. Humillado. B****. Todo lo que termina en hado viejo tarado. Y destroza su propio carro para desquitarse. Por otra parte. Este cerdo es el representante de Yuri. Y lo empieza a humillar. En ese momento aparece Baki. Y lo ayuda. Ellos empiezan a hablar de distintas p******as. El pequeño Hanayama va a visitar a su madre al hospital. Tú podrías creer que es su abuela o su bisabuela. Pero no. Esa viejita es su madre. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo c***os la madre de un niño de 15 años? Está tan j***a. Si en sus recuerdos se veía de esta forma. Muy sospechoso. Resulta que esta viejita tiene una extraña enfermedad. Y es por eso que se ve así. Bueno. Bakicito está al pendiente de que en cualquier momento el pequeño Hanayama aparecerá. Y se darán unos buenos p******as. Todo sucederá en un bar. Mientras más espectadores, mucho mejor. El pequeño Hanayama aparece. Y le da semejante golpe a Baki. No una. Sino varias veces. Es tanta su ira y su sed de venganza que lo avienta hacia el vacío. Baki cae desde una gran altura. Y muere. No, ni madres. Esto recién comienza. Manos les van a faltar para pelarle el prepucio a Baki. Este mocoso logró sostenerse de unos convenientes cables que estaban en la azotea. La pelea continúa y Hanayama intenta rápidamente usar el mismo ataque con el que destrozó el brazo a Yuri. Pero Baki logra reaccionar a tiempo y se libera. Bakicito le da una madriz a Hanayama. Y lo azota contra una pantalla. La gente se ríe del grandulón y este decide pelear en serio. Todos se dan cuenta de su imponente tatuaje. Que simbolizaba a un antiguo miembro de su clan. Que se sacrificó por el bien de las siguientes generaciones. Mientras estos dos se dan unos buenos golpes. Se nos cuenta que Hanayama derrotó y masacró a una organización de yakuzas. Todo para que su tatuaje se vea de una mejor forma. Lleno de cortes. Ya que un hombre de temer a sin cortes no es un hombre de temer. Bueno, ni quería ser temido. La pelea continúa. Y Hanayama usa el mismo ataque de tomar su brazo y aplastarlo. Para dejarlo inutilizable. Y esta vez lo consigue dejando muy lastimado el brazo de nuestro mocoso. Afortunadamente todos sus nervios siguen conectados. Y Bakicito continúa. Lastimosamente Hanayama vuelve a destrozarle su brazo. Pero de la nada Baki logra liberarse. Es más, contrarresta su ataque. Como c*** lo hizo. Ni él mismo lo sabe. Pero su cuerpo automáticamente elige los movimientos adecuados. Hanayama por primera vez asume una postura de ataque. Y ahora utilizará toda su fuerza. Desde pequeño tuvo un poder sobrehumano. Y le da semejantes golpes a Bakicito. Destrozándolo contra la pared. Pero aún así no es suficiente. En contra de nuestro muchacho. Baki se levanta. Y su fuerza es superior a la del pequeñín. Estos dos se dan un intercambio de golpes. La brutalidad de estos ataques son tales que Hanayama se rompe los dedos. Pero no hay problema. Este desgraciado se los acomoda. Todo está a punto de terminar. Y este pequeñín le da su golpe de gracia a Baki. Aparentemente nuestro muchacho perderá. Pero no. Su fuerza de voluntad es superior. Y se vuelve a poner de pie. De ese pues de esta carnicería. Parece que todo terminó en empate. Pero Hanayama acepta su derrota. Y declara a Baki como el vencedor. Oh que bonito. Ahora son compas, panas, hermanos, buenos amigos. Y se besarán. Pero nunca de los nuncas. Se agarrarán las manos. Si, 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 mucha per... En ese momento llega el ogro. Yuhiro Hanma. La criatura más fuerte de la tierra. Ninguna bestia. Ningún animal se compara con él. Este estaba de vuelta para ver el progreso de su hijo. Es ahí donde Hanayama lo reconoce. E intenta enfrentarse a él. Pero muy mala idea. Yuhiro lo hace mierda de una sola patada. Destrozándole las piernas. No conforme con eso. Lo golpea varias veces. Baki trata de evitarlo. Pero es inútil. Nadie puede hacerle frente a esta bestia. Bakicito y el pequeñín están inconscientes. Yuhiro se va burlándose de lo débiles que son. La vieja sabrosa sabía sobre la llegada de su hombre. Ella está obsesionada con el ogro. Y no le importa en lo más mínimo su hijo. Para ella Baki es una simple herramienta para acercarse a Yuhiro. Ya que este le había encargado que lo entrene y lo haga más fuerte. Ya que es su hijo. Y en algún momento se enfrenten a muerte. Es donde vemos cómo se conocieron estos dos dementes. Resulta que la madre de Baki era la novia de un hombre que tenía negocios sucios. Tan sucios como Miku. Ellos dos ya se habían casado. Y fueron a una cena donde había mucha gente adinerada. Ahí conocieron a Yuhiro. Ella no le apartaba la mirada. ¿Por qué lo hacía? No sé por qué cariño lo hacía. Pero lo paraba observando. Hasta que este desgraciado le dio semejante beso. Y le partió su madre a todo aquel que se interponía en su camino. Acabando con la vida de su esposo. Resulta que Emi es una desquiciada adicta al derramamiento de sangre. Todo se ve en su mirada. Es por eso que Yuhiro la escogió sin la es. Para que sea su mujer. Y sea la madre de su futuro hijo. Y así nació Baki. Fruto de una relación enfermiza. Al día siguiente vemos que Emi solo puede hablar maravillas de Yuhiro. Cosa que sorprende a Baki. Ya que no puede creer que su madre adule a tan nefasto ser. En ese mismo día Hanayama le envió una carta a Baki desde el hospital. Sus manos estaban destrozadas. Así que debió escribirla con la tula. Ya que no se entiende nunca. Pero básicamente dice. Quiero verte. No mames la relación de estos dos se está haciendo algo rara. Ya que hasta cartitas se envían. Pero bueno mientras no se agarren de la mano. Todo bien. Todo correcto. En el hospital Hanayama está hecho p***. Este le dice que no se preocupe por él. Al fin de cuentas él mismo decidió enfrentarse al ogro. Y le encarga que se haga mucho más fuerte. Hasta el punto de que pueda partirle sujeta a su padre. Yuhiro está harto del poco avance de Baki. Es por eso que mató al pobre Yasha. Justo cuando padre e hijo tendrían que enfrentarse. Este graciado le tiró la cabeza del changuito. Es más la destrozó. Haciendo que Baki rompa en llanto. Lo que busca Yuhiro es provocarlo y generarle odio para que se haga más fuerte. Ellos dos se enfrentarán dentro de un mes. Tiempo en el cual Baki tiene que hacerse mucho más fuerte. Baki está muy deprimido por lo que le hicieron al changuito. Y para demostrar su determinación. Se come los dientes del monito. En ese momento aparece el general Straidun. La persona más cercana y el lamebotas de Yuhiro. Este le ofrece su ayuda para que pueda derrotar a su padre. Straidun lo manda a un bosque para que pueda entrenar. Y así volverse más fuerte. Miren nada más la cara de c*** que tiene Baki. Recuerden que solamente tiene 13 años. Y ahora lo mandaron a un bosque lleno de mercenarios. Lo botan como si nada y logra aterrizar con vida. Se dice que en esta selva se encuentran los mercenarios más peligrosos del mundo. Dentro de ellos está Gaya. Un hombre muy poderoso que según dicen. Tiene la misma fuerza que el mismo Yuhiro Hanma. Bueno dicho y hecho. Capturaron a nuestro muchacho. Straidun está que se c*** de miedo. Porque acaba de mandar al hijo del ogro a su muerte. El pequeño Baki logró liberarse. Y se enfrenta contra uno de los mercenarios. El muy m*** usa cuchillo pero no es suficiente. Y lo hace en p***. Para que no esté molestando lo entierra en el suelo. Otro mercenario más. Baki fue ahogado. Pero manos le van a faltar para que le pelen la próstata. Nuestro muchacho lo ahorca. Y otro menos. El siguiente es este cocolizo crudo. Fácilmente le parten su madre. Ellos le advierten sobre Gaya. Y obviamente conocen a su padre. Baki está que busca a aquel mercenario que podría rivalizar contra la fuerza de Yuhiro. Los siguientes serían estos gemelos. Ellos pelean con una gran cantidad de armas. Y cuerdas cortantes. Arrinconando a nuestro muchacho. Pero no es suficiente. Estamos hablando del hijo del ogro. El niño más fuerte del mundo. Y una vez más. Baki utilizando las mismas cuerdas de su enemigo. Logra ganar a estos gemelos. Pero espera un momento. ¿Dónde c*** está Gaya? Ya no quedan más mercenarios. En ese momento este cocolizo se empieza a excitar por el olor a adrenalina. Los mercenarios empiezan a temblar. Lo peor está a punto de empezar. Y le advierten a Baki que debe de escapar. Este cocolizo crudo es el Gaya. Tiene un trastorno de doble personalidad. Cada vez que siente el peligro y la muerte. Su personalidad temeraria aparece. Convirtiéndose en una máquina de matar. Este se hace llamar el dios de la tierra. Puede controlar el flujo de adrenalina de su cuerpo. Aumentando su fuerza cuando lo vea conveniente. Él y su cuerpo son uno solo. Y le parte su madre a Baki. Azotándolo contra el suelo muchas veces. Baki está a punto de ahogarse. En ese momento y como es de costumbre. Libera una gran cantidad de endorfinas. Y se vuelve a poner de pie. La pelea continúa y cada vez más. Baki se acerca al nivel de Gaya. Pero aún no es suficiente. Este cocolizo puede leer fácilmente los movimientos del mocoso. Ya que su cuerpo está sufriendo. Todo el entrenamiento de Baki. Se resume en una gran cantidad de experiencia y dolor. Gaya le dice que ha seguido un deseo erróneo para su vida. Mostrándose como ejemplo. Él no tiene que hacer sufrir su cuerpo. Ya que puede controlar su adrenalina. Hace varios años cuando este calvo tenía pelo. Fue capturado y cuando estaba a punto de ser ejecutado. Experimentó el miedo definitivo. Ganando una gran cantidad de fuerza y control de sí mismo. Convirtiéndose en Gaya. Su segunda personalidad. Que sale a flote cuando el peligro es inminente. Ah, también perdió todo su pelo. Y ahora es un calvo. Este cocolizo terminará esto de una vez por todas. Y le da un ataque bestial a nuestro muchacho. Pero no es suficiente. De la nada Bakicito logra liberar a su cuerpo. Tal vez sea por todo lo que le dijo este calvito. Pero ahora su cuerpo se mueve con más libertad. Y le da unos buenos putazos a Gaya. Este pelado sabe que si todo sigue así perderá. Y lanza uno de sus ataques definitivos. El grito del p***. Baki quedó totalmente aturdido. Y se golpea a sí mismo para mantener la conciencia. Una vez más logra liberarse. Pero este desgraciado utiliza a la naturaleza a su favor. Árboles, tierra, viento, hojas. Básicamente todo. Nuestro muchacho está siendo ahorcado. Pero no es suficiente. Este una vez más logra liberarse. Y le parte su madre a Gaya. Diciendo que todo lo que hace es una completa m***a. Como ya recordarás. Baki se comprometió en no hacerle daño a los demás. Es por eso que desarrolló distintas técnicas. Un ataque lleno de compasión. Para no herir el cuerpo del enemigo. De esa forma derrotó a Gaya. Pasan las horas. Y los que eran enemigos. Comprendieron que no tiene sentido matarse entre sí. Y ahora son camaradas de guerra. Pasan los días. Y este viejo c***o. Pudo salvarse el c***o. Ya que el hijo del ogro sigue con vida. Strydum le cuenta la hazaña de su hijo a Yuhiro. El ogro se pasa por las pelotas este comentario. Y busca a un político poderoso para matarlo. Y enseñarle a su hijo el verdadero poder. Básicamente hizo todo este desastre gubernamental. Para enseñarle a su hijo. Que él es el más chingón de todos. Un completo c***o. Mientras tanto. Baki continúa con su entrenamiento. Y ahora se enfrenta con un maestro de la espada. Y totalmente desarmado. Logra ganarle. Bueno. Recibió un pequeño. Gran corte. El ogro continúa demostrando su fuerza. Y este se va con un viejo amigo. Especialista en armas japonesas. Este creó un arco y flechas sumamente letales. Ahora Yuhiro tendrá que superarlas. Y lo hace sin ningún problema. Su velocidad es sin igual. Ya en la noche. La vieja sabrosa quiere revolcarse con Yuhiro. Pero este la rechaza. Ya que no cumplió. No fortaleció a Baki como lo esperaba. Para el ogro. La fuerza lo es todo. Y una mujer no significa nada para él. Aprendan. Aprendan con Chazumere. Baki se da cuenta de esto. Y trata de consolar a su madre. Esta miserable mujer reclama. ¿Por qué C***os Yuhiro no se enamora de ella? Y empieza a golpear a Baki. Echándole la culpa por su debilidad. A esta desgraciada no le importa lo más mínimo su hijo. Y lo continúa golpeando. Por más que lo único que él quiere es su cariño. Baki está sumergido en su miseria. La única persona especial para él lo detesta. Es más, nunca le demostró cariño. En ese momento aparece el pequeño Hanayama. Miren nada más como se miran. Ay, las amiguis. Ellos empiezan a hablar de sus problemas. La madre de Hanayama está enferma. Tiene 35 años pero parece de 100 años. Ya que tiene cáncer y ya ni abrazarla puede. Ellos están pasando por situaciones similares. Y no es momento para rendirse. Baki tiene que derrotar a este ogro miserable. El día llegó. Baki está haciendo un pre-entreno. Todos sus amigos fueron invitados y uno por uno van llegando. Aquellas personas con las que se enfrentó. Y ahora son sus camaradas. Solamente falta que llegue Gaya. Pero este se enfrentará contra el ogro. Para ver si el rumor era cierto. Baki está en un nivel muy superior a los demás. Con gran facilidad derrota a Yuri. Y al pequeño Hanayama. La noche llegó. Y con ella a Yuhiro. Gaya está hecho p***. El ogro lo destrozó por completo. Junto con este desgraciado. Se encuentra la vieja sabrosa. Para ella el ogro lo es todo. De la nada la tierra empieza a temblar. Y para que este terremoto no sea un fastidio. El ogro lo detiene de un solo golpe. La pelea comienza. Y Baki se lanza con una ferocidad. Brutal. Al intentar lastimar a Yuhiro. Le hace una dormilona. Pero es inútil. Parece que Yuhiro está jugando con su hijo pequeño. Nuestro muchacho continúa lanzando una gran cantidad de ataques. Lamentablemente su fuerza es inútil. Inevitablemente será destrozado. La desgraciada de su madre lo alienta a continuar. No porque lo quiere. Sino porque quiere satisfacer a Yuhiro. Y es inevitable. Yuhiro destroza golpes al pequeño Baki. Lo dejó inconsciente. Y en el suelo le da una gran cantidad de puñetes. Destrozándole la cara. Este monstruo está feliz. Y esta desgraciada se alegra por eso. Yuri intenta ayudar a su amigo. Pero Hanayama lo detiene. Advirtiéndole que solo irá a morir. Si se enfrenta con Yuhiro. Todos están horrorizados de la brutal carnicería que está sucediendo. En ese momento. Emi se da cuenta del gran error que estaba cometiendo. Básicamente estaba mandando a matar a su único hijo. El cual lo único que quería era su cariño. Y por primera vez actuará como su madre. Y hará todo lo posible para defenderlo. Arriesgando su propia vida para enfrentarse al ogro. Pero todos sabemos lo que va a suceder. Por cada golpe de Emi se le destrozan sus brazos. Sus manos y piernas ahora son inservibles. Esta bestia malparida le destroza los nervios. Aún así Emi continúa y lo muerde. Es inevitable. El ogro extermina cruelmente a Emi. Madre e hijos tirados en el suelo. Este ogro aún no está satisfecho. Y le parte su madre a todos los presentes. Ya cuando todo terminó con lo último de fuerzas que le quedaba a Emi. Carga a su hijo y le empieza a cantar. De esa forma Emi muere. Desde un principio fue una completa miserable. Y por lo menos quiere dejar este mundo siendo la madre que nunca fue. Díganle al autor de Baki que me pague mi terapia. No puedo con esto. En serio no puedo. El pequeño Baki trata de negar la realidad. Generando ilusiones de su madre. Pero es inevitable. Lo único que le queda de ella es su anillo. Este rompe en llanto y lo entierra. Este será la tumba de su madre. La cual visitará cada vez que pueda. Baki se irá a Japón para recorrer el mundo. Y hacerse más fuerte. Y derrotar al hijo de p*** de Yujiro. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Ha pasado el tiempo. Nuestro muchacho ha crecido. Y se ha hecho más fuerte. Ya tiene 15 años. Más o menos. Pero no mames que ching***s comen. Están bien p***s grandes. Siguen pasando los años. Este enano pelón es Tokugawa. Será chiquito. Pero es alguien muy importante. Dentro de las peleas clandestinas. Y está obsesionado con los hombres más fuertes. Él es Doporochi. Conocido como el dios de la guerra. Tiene un gran conocimiento en las artes marciales japonesas. Y una gran cantidad de dojos esparcidos en todo Japón. Este de acá es Katou. Un rebelde que busca hacerse el más fuerte. Es uno de los muchos alumnos de Dopo. ¿Dónde está Baki? Aquí está. Él se mudó a otra casa alquilada. Básicamente es rico. Pero pues vive su vida como le da la gana. Nuestro muchacho. Es el campeón del torneo clandestino más grande de Japón. Y para este momento tiene unos 16 a 17 años. Y no mames. Está bien p*** mamadísimo. Ay, ¿para qué van a gastar? Bakicito ahora tiene un perro. Ella es su amiga. Y próxima novia. Kosue. Y esta vieja que lo para manoseando. Es la madre de Kosue. Eje, señora. Tenga cuidado de donde a toca. Bueno. Al día siguiente. Dopo y Katou son invitados para que conozcan al campeón más joven. Del torneo clandestino más grande del mundo. Bakicito. Espera un momento. Creo que me salte una parte. Algo importante. A ver, a ver, a ver. Ay, no mames. Si me salte el capítulo 16. Bueno. ¿Cómo c*** se hizo campeón nuestro muchacho? Cuando tenía 16. Iba recorriendo el mundo. Buscando oponentes para hacerse más fuerte. Hasta llegar a Estados Unidos. En donde conoció a este perrito. Quien sería su mascota más adelante. Los gringos eran débiles y le dijeron que se vaya a Brasil. Este perrito todo magullado lo acompañará durante todo su viaje. Hasta que llegó a Rio de Janeiro. Muito obrigada. Gusto su caipirinha. A comer el sopa de maikaku. En aquí se encuentra con Dixon. Un luchador que está hecho m***a. Este se creía el más fuerte. Pero le cerraron el t***o en el Underground. El torneo clandestino más grande del mundo. Donde se reúnen los luchadores más rudos y poderosos. Y ¿sabes qué? Está en Tokio. El muy p***o de Baki tuvo que darle una vuelta al mundo para darse cuenta que las personas más poderosas se reúnen en Japón. Así que más rápido que apurado regresó a Tokio. Para acceder a este torneo mortal tiene que primero encontrarse con el enano de Tokugawa. Para eso le parte su madre a sus guardias. Y de último tuvo que enfrentarse a este tipo. Si lo derrota podrá acceder al Underground. Al principio fue algo difícil. Pero lo consiguió. Y derrotó fácilmente a este tipo. De esa forma se reunió con Tokugawa. Y pudo ingresar a la tierra sagrada de la lucha. De esa forma inicia el camino del campeón del torneo clandestino más grande del mundo. Ahora sí volvamos a la actualidad. Nuestro muchacho para defender su título se enfrentará contra Koshou Shinogi. Un experto en el karate con cortes. Básicamente corta los nervios de sus oponentes. La pelea comienza. Baki le empieza a dar unos buenos golpes en la cara. Y le reinicia el Windows a punta de madrazos. Obviamente esquiva los ataques de Koshou con gran facilidad. Aparentemente Baki es el claro ganador. Pero no es suficiente. Koshou utiliza su técnica de cortes. Resulta que se dejó golpear de esa forma para poder alcanzar los nervios de Baki. De esta forma le dejó el brazo derecho inutilizable. Lastimosamente hermanos pajeros acabamos de perder a un camarada. Baki hace todo lo posible para continuar. Y Koshou le destroza los nervios del brazo izquierdo. No. Primero Manuela y ahora Consuelo. Ya basta. No puedo seguir viendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Baki es muy flexible. Se podrá hacer una auto chupada. De esa forma nacerá Débora. Oh si. Wey ¿Puedes continuar? Lo siento. Koshou al igual que todos los luchadores pasó por un duro entrenamiento. Hasta el punto de que su maestro se cortó su mano para que este heredara su técnica. La intensa pelea continúa. Baki está peleando con solamente sus piernas. Hasta que este desgraciado le cortó los nervios del ojo derecho. Si. Baki perdió un ojo. Koshou aprovecha su punto ciego y le empieza a partir su madre al campeón. Baki está en problemas y después de varios s**tos. Este desgraciado está a punto de dejarlo ciego por completo. En ese momento. Baki logró sujetarlo. Es ahora o nunca. Le hace una llave de la cual nadie puede liberarse. Recuerden que Baki no le gusta lastimar gravemente a sus oponentes. Tranquilamente podría destrozarle el brazo y dejarlo manco de por vida. Pero no lo hace y lo termina dejando inconsciente. Pero esperen. Baki ahora está totalmente inválido. ¿Por qué no lo hizo? Una victoria más para nuestro muchacho. Ya en la enfermería. Afortunadamente le pudieron volver a unir los nervios de Baki. Al igual que todos los peleadores que ha enfrentado. Koshou se terminó haciendo amigo de nuestro protagonista. Baki se conoce por primera vez a Dopo y Katou. Ellos están ansiosos de en algún momento pelear contra él. Él es Isoumotobe. Un viejo con cara de c***o y tremendo vendehumos. Es especialista en el Jujutsu japonés. Este menosprecia a Baki. Al día siguiente en el dojo de Dopo. Katou está que le parte la madre a todos sus alumnos. Ya que él está impaciente por tener un enfrentamiento con Baki. Nuestro muchacho ahora se va a la escuela. Es alguien humilde que no le gustan los problemas. Estos bravucones quieren joderlo pero no lo logran. Todos estos p******os reclaman ser el próximo oponente para Baki. Es más, protestan por el hecho de que Koshou haya participado. Y no permitirán que Motove se enfrente a Baki. Es donde aparecen Katou e Igari. Este tipo es un luchador profesional. Nada importante por el momento. Ahora bien, ¿quién será el próximo oponente de Baki? Se trata de Mount Toba. Un boxeador a punto de retirarse. Y es topio p******o enorme. Mientras tanto, Baki se fue al dojo de Motove. Este viejo es muy fuerte. Sus alumnos no son rivales para él. Nuestro muchacho le pide un breve enfrentamiento. Para que aprendan de sus técnicas. Motove al principio es superior. Y el enfrentamiento termina. Ya que lo único que quiere este viejo. Es derrotar al ogro. Pasan las horas. Y estos p******os secuestraron a Koshou. Y quieren hacerle cositas. Todo para llamar la atención de Baki. Y lo consiguieron. Obviamente terminaron arrepintiéndose. Bakicito no quiere que Koshou se entere. De que es el campeón del torneo clandestino. Pero este p******o que desde hace un ch**o de tiempo. Le tiene ganas a nuestro prota. Abre su enorme boca. Y tal parece que Koshou ya se dio cuenta. Bueno. El siguiente. Enfrentamiento del campeón. Bakicito. Versus el gigante de Toba. Baki se emociona. Ya que Toba era su ídolo de la infancia. La pelea comienza. Y nuestro muchacho está siendo sometido. Con una gran cantidad de golpes y patadas. Toba quiere demostrar lo tan fuerte que son los luchadores profesionales. Baki por fin responde. Pero no es suficiente. Recibe un gran suplex. Baki está siendo destrozado. Y quieren hacerle la dormilona. Pero logra liberarse con una mordida. Es más. Con su propia sangre. Logro dejar sin vista por un breve momento a Toba. Pero no es suficiente. Aún así. Baki continúa golpeando. Hasta que logró tumbarlo. Pero. Obviamente. Todo continúa. Este grandulón. Tenía una lesión en la rodilla. Aún así. El desgraciado. Hace unos. Super suplex. Cosa que terminará. Pasándole factura. En varias ocasiones. Parecía que Baki perdería. Pero se levanta una y mil veces. Para Toba. El carisma de Baki. Le hace recordar a su maestro. De esa forma. Una vez más. Le hace un mega suplex. Pero Baki logró revertirlo. Ahora sí. La rodilla de este grandulón. Valió be**. Baki se da cuenta de esto. Y como ya sabrás. Tratará de no hacerle daño. Y. Le da semejante patada a la rodilla. No mames. Baki es un abuelo. Y ya está retirado. No te pases de**. Bueno. Toba ha perdido. Pero pudo demostrar. Lo tan fuertes. Que pueden ser los luchadores profesionales. Todo el público. Comienza a gritar. La nueva victoria de Baki. Eso más. Resulta que la patada. Que le dio en la rodilla de Toba. No era nada grave. Y sanará muy pronto. Bueno. Una noche maravillosa. Nada puede salir mal. Malditas reas. El ogro. Después de mucho tiempo. Vuelve a aparecer. Este esgraciado. De un solo golpe. Que digo golpe. Con solamente su dedo. Derrotó a Baki. Momento después. Pide ser un peleador más de la arena. Dopo le hace frente. Y quiere ser su oponente. Ya que estos dos. Tienen una deuda que resolver. Resulta que Yujiro. Atacó a Dopo. Cuando estaba borracho. Y le dejó semejante cicatriz. El enfrentamiento entre estos dos. Ya fue pactado. Yujiro no puede soportar un día. Sin partir madres. Y destroza a estos boxeadores. Quien se encontró en el camino. Cuando Baki despierta. Este le advierte. Que él es una amenaza. Y si quisiera. Los mataría. Dopo se pasa por los huevos. Este comentario. Ya que sí o sí. Quiere enfrentarlo. Y le demuestra. Lo tan capaz que es. Sus técnicas y fuerzas. Son superiores. Mientras tanto. Yujiro se encuentra con Motove. Este será el primero. En enfrentarlo. Los madrazos comienzan. Pero Yujiro le parte su madre. Tokugawa confirma las peleas. Que habrán en la arena sagrada. De la clandestinidad. La primera. Es un duelo de titanes. Yujiro Hanma. Versus Doporochi. Y la siguiente. Es por la defensa del título. Baki versus Kureha Shinogi. Kureha es un doctor muy conocido. Pero no cuenta con ninguna certificación. Así que se podría decir. Que trabaja desde las sombras. Este tipo está super mega mamadísimo. Y quiere probar sus investigaciones. En el mundo de la lucha. Demostrando que su cuerpo. Es el más perfecto de todos. Bueno. El día tan esperado llegó. Los enfrentamientos. Comienzan. Primero la pelea. Entre Dopo versus Yujiro. El enfrentamiento. Está algo igualado. Utilizan sus mejores técnicas. Como el Udonde. Un movimiento antiguo. El Sangam. O la técnica del Bisco. Una técnica de la antigua India. Tal parece que Dopo. Tiene un pequeño indicio de victoria. Pero aparece Baki. Quien quiere ver la pelea. Extrañamente. Yujiro nunca quiere quedar mal. En frente de su hijo. Y ahora si. Se tomará las cosas en serio. Desatando su verdadera fuerza. La gente se impresiona. Es más. Le tienen miedo a este ogro. Ya que en su espalda. Se marca la cara de un demonio. Esta es la verdadera forma del ogro. La bestia que se rehúsa a usar armas. Y es capaz de acabar con ejércitos enteros. Yujiro se ha descontrolado. Le da una gran cantidad de golpes a Dopo. El ogro hace su típica posición. Ya dejó de ser un humano. Y esta vez. Va a matar. Este es un buen momento para que te rindas calvito. Pero no. En una pelea la palabra rendirse no existe. Y por más hecho que esté Dopo. Él continúa. Este lanza uno de sus mejores ataques. Pero Yujiro ni se inmuta. Y le da semejante golpe a la cabeza. Los nervios de este hombre ya deben de estar destrozados. La victoria es para Yujiro. Esperen. Dopo quiere continuar. Con su tercera pierna se vuelve a poner de pie. Su cuerpo está prácticamente muerto. Pero se rehúsa a perder. Maldita seas. El ogro le está gustando esto. Y le destroza el ojo derecho. Eso no es todo. Le da un golpe mortal. Acabando con la vida del dios de la guerra. Dopo ha muerto de pie. Baki está totalmente consternado. Los doctores se tratan de hacer todo lo posible. Pero es inevitable. La vida de este hombre ya se terminó. Todos a su alrededor lamentan esta gran pérdida. Pero en ese momento aparece Kureja. Este desgraciado después de cagar le metió la mano toda apestosa a Dopito. No salpicó nada de sangre. Qué curioso, ¿no? Bueno, Kureja le da unos masajitos al corazón de Dopo. Gracias a eso, su pulso y sus latidos han vuelto. Se podría decir que este calvito ha revivido. Bueno, es momento del siguiente combate. Este metrosexual egocéntrico se cree el más fuerte de todos. Es más, considera que su cuerpo es el más perfecto. Y hace varias demostraciones. Baki está desganado. Sus ganas de pelear se habían esfumado. En ese momento aparece esta mujer. Hace tiempo fue una paciente de Kureja. Resulta que este desgraciado experimenta con sus pacientes. Aprovechándose de sus ganas de seguir adelante. Les daba falsas promesas. Que días después se reflejaban de mala manera en sus cuerpos. Lo peor de todo es que este desgraciado ganaba mucho dinero haciendo eso. Baki está totalmente empujado. Sus ganas de pelear han vuelto. Y le partirá el culo a este desgraciado. El combate inicia. Baki le da semejantes golpes y no le deja ni defenderse. Aún así este desgraciado se levanta como si nada. Y empieza a burlarse de aquellos pacientes. Diciendo que deberían de agradecerle por haber experimentado con ellos. Estos dos intercambian unos buenos golpes. A Baki no le afecta en nada los ataques de Kureja. Pero no te confíes muchacho. Este desgraciado empieza a usar toda la información que había recaudado. Para darle golpes más efectivos en sus puntos vitales. El daño que recibe Baki es enorme. Hasta el punto de ser noqueado. Kureja es el nuevo campeón del torneo clandestino. Eso es lo que quisieras desgraciado. Nadie, absolutamente nadie podrá derrotar a nuestro muchacho. Excepto su papi, claro está. Baki a duras penas se pone de pie. Su cerebro fue cruelmente dañado. Pero él continúa. Kureja vuelve a hacerlo. Le da unos buenos golpes sumamente efectivos y mortales. Baki está perdido. Y este desgraciado empieza a creerse en la mera be... Desafiando al ogro. Obviamente Yujiro le partirá a su madre. En ese momento, Baki los interrumpe. Esta pelea aún no ha acabado. Él nunca perderá contra un ser tan patético. Nuestro muchacho tenía una técnica secreta. La cual estaba guardando para usarla con su padre. El siguiente golpe será el definitivo. Este baboso por confiado será destrozado. Baki le da semejante golpe y lo deja inconsciente. Gotai Ayutu. Una técnica en donde el luchador endurece su cuerpo al momento del impacto. Haciendo que toda su fuerza se vaya en un solo punto. A este pobre diablo le destrozaron el estómago por dentro. Hemorragias internas y un dolor inimaginable. Que hace que la muerte sea algo confortable. Algo cambió dentro de Baki. Ya que recuerden que él no suele hacer esto. Pero bueno, este miserable se lo merece. Nuestro muchacho trae a los antiguos pacientes de este miserable. Y... ¿Qué chingados es esto? ¿La rosa de Guadalupe o qué pedo? Cureja necesita una transfusión de sangre. Y esta señorita, quien se supone que no podía caminar. Gracias a que vio a Baki nunca rendirse. Se levantó de su silla y empezó a andar. Ella le donará sangre. Bueno, nuestro muchacho seguirá con su intenso entrenamiento. Para algún día derrotar a su padre. Se viene el inicio de uno de los torneos más sangrientos y brutales de la historia. El torneo máximo está a punto de iniciar. Todos los luchadores más poderosos del mundo se están reuniendo. Desde después de la pelea de Doporochi contra el ogro. Vemos un pequeño flashback del karateka en su juventud. En el cual a través de su propio estilo fue capaz de matar a un tigre. Cosa que le dio su reputación. En el presente, este pelón continúa su rehabilitación. Luego de perder un ojo y visitar a San Pedro por unos minutos. Este cag*** no tiene ningún arrepentimiento por su derrota. Y dice que lo ocurrido fue por su responsabilidad. Mientras que sus estudiantes se sienten mal por lo que le pasó. Pero no hay tiempo para lamentaciones. Ya que Dopo quiere liberar a su guerrero más poderoso. Su hijo. Katsumi Orochi. Este joven está bien mamadísimo. Pesa más de 100 kilos. De puro músculo. Y es tan rápido como un atleta olímpico. En pocas palabras. Un prodigio que alcanzó la cúspide del estilo creado por el pelón. Katou y Sudou, los estudiantes más fieles de Dopo. Le reclaman por qué carajo mandará Katsumi al inicio del torneo. Cuando se supone que es la carta de la victoria para los Shinsinkai. Ese es simple. Este dojo sufrió una pérdida muy grande. Su líder fue humillado. Y ahora tienen que demostrar todo el poder que tienen. El viejo Tokugawa se encuentra organizando el torneo de lucha más grande del mundo. Y envía a sus hombres para que evalúen las capacidades de los posibles participantes. De parte de Shinsinkai irán Dopo, Katsumi y Kato. Mientras tanto. Nuestro pelirrojo mamado ya es conocido por todo Japón. Y Kosue es su compañera y próxima. Y creo que único culito lo acompaña. Nada más al llegar se encuentra con Koshou Shinogi. El peleador cuya técnica consistía en cortar los nervios. Allí también se encuentra el luchador gigante con la rodilla dañada. Pero este solo está de reserva. Y quien representa la lucha libre realmente es un hijo de fruta. Llamado Artemis Raigana. De quien no se conoce su verdadera fuerza. Ya que por el bien de su oponente siempre se le pidió contenerse. Pero al ser esta una arena clandestina. Podría por fin ir con todo. Es donde conocemos a los participantes del torneo mortal. Los tres hombres del Shinsinkai Karate. Dopo, Katsumi y Kato. El pandillero más temido de la ciudad. Shiba Shiharu. El maestro del Jujutsu. Shibukawa Goki. El campeón mundial de boxeo. Yang McGregor. Un rubio alto desconocido llamado Jack Hammer. El rey del kickboxing. Rob Robinson. El más reciente Kayo. Maestro del Kenpo chino. Retsu. El luchador más fiero. Igari Kanji. El adolescente más grande y mamado del mundo. Kaoru Hanayama. Y por último el actual campeón de la arena. Baki Hanga. En total serán 32 luchadores. Pero los anteriores son los más importantes. La primera pelea comienza. Baki y Artemis Raigan. Abrirán tus naves. El campeonato. Este gigante cree que acabará con Baki de un solo golpe. Pero grande su sorpresa cuando el pelirrojo con la fuerza de sus nalgas empuja al luchador contra la barrera. Y le clava un golpe en el abdomen para luego tirarle los dientes de una patada. Con tal ventaja Raigan decide usar toda su fuerza y velocidad. Pero nada puede hacer en contra de Baki quien acierta de lleno golpes a la barbilla. Y unas tremendas patadas con las cuales saca al oponente de la arena. Dejándolo inconsciente. Al salir del escenario Kosue va a felicitar a Baki y le pregunta por qué pelea. A lo que este responde que todo hombre desea ser el más fuerte. Pero solo unos cuantos pueden resistir en la carrera por lograrlo. Al mismo tiempo la segunda pelea finalizó. Y un peleador de Mai Tai ya sale hecho p***. Cosa que asusta a la morra de nuestro prota quien se pregunta si lo que hace Baki es bueno. La tercera pelea. Entre el campeón de kickboxing. Robinson. Versus Igari. Ningún participante del torneo cree que Igari pueda contra el estilo de Robinson. Pero este c***o está dispuesto a perder y se muestra con una actitud arrogante frente a los demás. En principio todos creen que está acorralado ya que estaba recibiendo de lleno los golpes de Robinson. Pero todo era con el propósito de buscar una abertura. La cual lo aprovecha para darle un cabezazo. Y luego hacer tres backdrops seguidos. Con los que rápidamente noquea al oponente. Y se lleva la victoria. La cuarta pelea será entre el maestro del Jujutsu. Motobi. Versus el más poderoso del sumo. Sumo p***o. El más poderoso del sumo. King Ryusana. La lucha empieza y aunque Motobi recibe tremenda cachetada. Y es estrampado contra el suelo. Logra agarrar el meñique del gordito. Gran error. Ya que para los sumos. Este dedo es la base de su agarre. Por lo que no es capaz de ejecutar la técnica. Ahora King tiene la ventaja. Y lo arroja de nuevo contra el suelo. Para finalizar el combate. Te pisando la cara de Motobi. Vaya vende humos. Con esta pelea culpina el bloque A. Quedando de pie cuatro de los ocho peleadores iniciales. Es hora de iniciar el bloque B. Katsumi y Dopo están practicando un estilo de sombra. Que aunque se ve fácil es muy complejo. En eso aparece Retsu para reclamarle a Katsumi. Ya que su egocentrismo al afirmar que su karate ha superado a las artes marciales chinas. Es un insulto para él. Ay lo que le va a tocar al pobre Katsumi. Pero antes de que inicien los madrazos aparece su rival. Quien le pide no armar un alboroto. Ya que lo quiere sano para su encuentro. Sergei. Un ruso super poderoso. La pelea comienza y Retsu provoca al ruso. Diciéndole que su nivel fue alcanzado por China. Hace tres mil años. Cosa que emperra al oponente. Quien es empujado hacia atrás. Para luego ser atrapado sin poder moverse. Viendo como su cuello era roto por la técnica. Loto giratorio. Del callo. Y si. Tal parece que el chino es tremendo asesino. La segunda pelea del bloque B ha comenzado. Y por fin es el turno de Kato. Pero antes de que saliera su oponente. Aparece el hijo del simio Yasha. A quien Baki había conocido unos años atrás. Y ahora era un mono gigante como su padre. El goshe sumare de Tokugawa. Aprovecha esta situación. Para decir que es un participante más. Valiéndole madres el maltrato animal. Kato se lanza con todo. Pero no le hace ni cosquillas al mono. Y este se aburre. Para luego recibir más golpes del karate. Kato es lanzado. Y para su suerte. Katsumi lo recibe. Y le dice que no tiene oportunidad en contra del mono. Por lo que ahora él. Se encargará de todo. Katsumi se agarra atrás al mono. Y procede a darle tremenda chinga. Pero Baki quien sabe la naturaleza de los Yasa. Corre a auxiliar a su compa. Ya que no quiere que lo lastimen. En el suelo y a punto de ser asesinado. El pelirrojo bloquea el golpe de Katsumi. Antes de que estos dos se partan su santa madre. Kato y Dopo se meten. Diciendo que ya se darán de p*** más adelante. La tercera pelea del bloque B empieza. Hanayama vs Inagi. Del Kenpo japonés. Baki va a saludar a su amigo. Pero este le dice que están en la guerra. Y que en este momento son oponentes. Pero todos sabemos que después del torneo. Se irán por unas chelas y unos buenos c***. Sigamos. Ambas participantes se burlan del otro. Inagi ofreciéndole al Yakuza una máscara de protección. Y Hanayama ofreciendo una espada. Ambos elementos son desechados. La batalla comienza. Y Hanayama recibe dos puñetazos que le rompen la nariz. Pero en eso trata de dar un golpe. Que Inagi bloquea con su pierna. Pero esto fue un grave error. Ya que la fuerza del Yakuza se la rompió. Y en el suelo recibe otro golpe. Que bloquea con ambos brazos. Pero la fuerza de Hanayama es superior. Alcanzando la columna del oponente. Destrozándola por completo. Ganando así el combate. La pelea final del bloque B. Será entre Katsumi Orochi vs Rolando Gustav. Otro ruso discípulo de Bill Rilley. Quien años atrás le había dado una gran pelea a Doporochi. De la cual no hubo vencedor. El pelado quiere que este se enfrente a su hijo. Ya que también es un prodigio. Y ha luchado incluso con leones. Antes de comenzar. Dopo le dice a su hijo. Que demuestre que en verdad lo ha superado. Antes del ataque de Gustav. Katsumi lo frena con una pierna. Para luego correr a toda velocidad. Hacia el otro lado. Este Onshazomare. Vuelve a hacer lo mismo. Pero Gustav ya conoce el movimiento. Y lo agarra. Pero recibe un cabezazo. El ruso en lugar de soltarlo. Le disloca el codo. Y el hombro. Pero el karateka es aún más arrecho. Y con sus nudillos. Logra golpearlo en el pecho. Haciendo que retroceda. El hijo de Dopo. Se acomoda al instante sus articulaciones. Y antes de que Gustav lo vuelva a agarrar. Le encaja tremenda patada. Y luego un golpe directo en la cara. El ruso finge por unos momentos. Y así logra hacerle una llave a Katsumi. Pero este codo no se agüita. Y con su brazo se empuja a él y al ruso al aire. Para volver a su postura natural. Es así que sin soltarlo. Gustav empieza a recibir la chinga de su vida. Y cae noqueado luego de múltiples golpes y patadas. Desde Hawái. El padre de Baki. Yuhiro Hanma. Ha llegado a Japón. Y su primera petición. Es ser llevado hasta la arena clandestina. Pero antes de partir. Ve a los lejos. A un hombre que lo observa con determinación. De vuelta en la arena. Baki le reclama a Katsumi. Por su manera de ser. Un arrogante que no respeta a sus rivales. Ambos chocan golpes. Aunque esto no dura mucho. Porque en eso aparece Hanayama. Para decirle a su compa. Que el karateka. Es su presa. Y le lanza un golpe que Katsumi esquiva. Y le devuelve rompiéndole las gafas. Mientras tanto. Las peleas del bloque C comienzan. Y el primer enfrentamiento. Es entre McGregor. Versus un luchador de Taigondo. Llamado Lee. Pero esta no vale la pena ni mencionarla. Porque está bien aburrida. Lo interesante es que todos se enteran de la llegada. De Yuhiro. A la arena. Y Tokugawa de rodillas. Le pide que se vaya sin causar alboroto. El ogro dice que solo está allí para mirar. Pero que antes que nada. Hay que eliminar a los que no son aptos. Doblando por la mitad a un luchador random. Y gritando el nombre del que lo estaba siguiendo. Amanai Yu. Un joven fachero que es bien poderoso. Y que luchará en el torneo por recomendación del ogro. Este tipo le da una bofetada a Yuhiro. Diciendo que no le gusta su manera de actuar. Este tipo cae de hielos. La segunda pelea del bloque C empieza. Shiba. El pandillero versus Kohei. Un luchador de judo. Esta pelea es bien intensa. No porque sean buenos luchadores. Sino porque el pandillero está mal de la cabeza. Tan solo a empezar es arrojado por los aires. Y cae de lleno en el suelo. Sin siquiera intentar amortiguar la caída. Luego recibe varios golpes en la cara. Y deja que le rompan el brazo. Pero no bastándole con eso. Él mismo procede a destrozarse el resto del hueso. Y le dice a su oponente. Que es muy débil. Y de tres cabezazos lo noquea. Quitándose su chaqueta. Y dejando ver en su espalda. Un tatuaje de un dragón de tres cabezas. La tercera pelea. Es de un luchador de lucha libre. Con una mariposa en la cara. Versus un japonés. Con un estilo particular de Kenpo. Quien gana sin mucha dificultad. Cosa que aburre a Yujiro. Que sale de la arena. Para acabar con el campeón tailandés de Muay Thai. Con solo dos dedos. La pelea final del bloque C. Será entre Jack Hammer vs Sergio Silva. Y antes de comenzar. Vemos que el rubio es tremendo drogadicto. Igual que tu primo. El que va a la escuela pública. Al iniciar. Jack se quita la camiseta. Y todos se sorprenden. Al ver lo mamadísimo que está. Ya que su cuerpo está hecho de puro músculo. Yujiro lo mira sin sorpresa. Y Baki mientras tanto lo mira con odio. Ya que minutos antes. Este gol. Shazumara. Se le estaba insinuando a Kozue. Y al llegar. Baki le dice que se espera verlo. En la final. Pero nuestro prota se siente raro. Ya que el grandulón. Le transmitió miedo. Todos esperaban ver una buena pelea. Pero Jack demuestra no tener mayor interés en sus oponentes. Ya que con solo un golpe. Pone a dar vueltas en el aire al retador. Y con eso. Acaba la pelea. Llamando la atención del ogro. Por su inmensa fuerza. Haciendo temblar a Baki. El ogro no puede contenerse. Luego de ver semejante pelea. Y entra a la arena para retar. A Jack. Pero Baki aparece. Metiéndole tremenda patada al rubio. Que no hace ningún efecto. Y le grita. Que no tiene el derecho de pelear con el ogro. Cosa que le chupa un huevo a este rubio. Diciendo que nuestro prota. No es el único con el derecho de enfrentar. A este monstruo. Pero en ese momento. Yujiro le mete tremenda cachetada. A nuestro muchacho. Con la que lo manda a volar. Y quiere ir tras el rubio. Pero este le revela algo. Que lo dejaremos al misterio. Pero ya algunos de ustedes. Sabrá de qué se trata. Las peleas del bloque D. Están por iniciar. Y los primeros combatientes. Son Amanai Yu versus un luchador. Que rápidamente vale mandarina. Resulta que el recomendado por Yujiro. Es el guardaespaldas personal del presidente. Y su teoría sobre la lucha. Dice que con amor. Todo se puede lograr. Sí, con amor. Y en su combate. Con una técnica muy particular. En la que parece que flotara. Arroja cientos de patadas al oponente. Dejándolo fuera de combate. Pero no conforme con esto. Sigue pateándolo. Hasta que es detenido por el grito de Tokugawa. La segunda pelea del bloque D. Está por iniciar. Y el enfrentamiento será entre Doporochi. Versus Richard Field. Un guardia de un club nocturno de Chicago. Que ha tenido más de 2000 peleas en su haber. Y nunca en su fruta vida. Ha esquivado un solo golpe. Ni siquiera los deboxeadores. De peso completo del ranking mundial. Ambos participantes entran vistiendo traje. Que elegancia la de los calvos. Como se trata de un encuentro entre caballeros. No es nada descabellado. Que se den de guamazos en forma elegante. Dopo arroja el primer puñetazo. Pero cae al recibir el contragolpe de Field. Sin embargo esto apenas ha comenzado. Y ambos empiezan a dar y recibir golpes sin esquivarlos. En el choque Dopo adopta la forma Sanchin. Con la que puede resistir todos los ataques. Harto de recibir con un golpe a la garganta. Noquea al guardia del bar. Y así termina el combate. La tercera pelea es entre Shibukawa. Versus un luchador llamado Harlon. Que mide casi un metro más que el vejete. Antes de la pelea. Este le había pedido a Baki. Que estuviera en su esquina. Y el propósito de esto. Era que le sostuviera sus lentes. Ya que eran muy costosos. O eso creía nuestro prota. Ya que sin mucho esfuerzo. Y con una enorme maestría de sus técnicas. El viejo vence al gigante. Demostrando así que la estatura en las artes marciales. Son solo un cliché. La última pelea de esta ronda. Es entre Koshou versus Kureha. El doctor enfermo al que Baki. Había derrotado en la primera temporada. Pese a que todos piensan que fue cosa del destino. No se trata de nada más que una artimaña de Tokugawa. Ya que este viejito es tremendo pirobo. Y solo le gusta ver sangre y golpes. Y como él nunca recibe un solo puñetazo. Y todos lo respetan. No tiene nada que temer. Pinto viejo mamagüevo. El duelo entre los hermanos empieza. El estilo de corte de nervios del karateka. Ha mejorado bastante. Y ahora es capaz de dejar ciega a las personas. Sin hacer el movimiento que dejaba una abertura. Incluso habiendo dejado sin visión al doctor. Este es muy fuerte y se opera durante la pelea. Recuperando la visión al segundo. Koshou no se rinde e intenta usar de nuevo su movimiento. Pero esta vez recibe tremendos chingadazos. Y empieza a pedir clemencia. Humillándose ante todo el público. Kureja lo consuela como lo solía hacer cuando los dos eran unos niños. Este pelirrojo siempre protegió a su hermano. Haciendo todo lo necesario. Para que Koshou no tenga ninguna dificultad. Haciendo que este se sienta cada vez más inútil y dependiente. Pero es momento de cambiar las cosas. Koshou le encaja una patada en la cara del rubio. Pero el hermano mayor no cede. Y utiliza su técnica que ataca directamente. A los líquidos del interior del cuerpo. Pero Koshou no se defiende. Y recibe los ataques sin ceder. Ni dar un solo paso hacia atrás. Por lo que el doctor decide rendirse. Y dejarle el resto del torneo al karateka. Koshou por primera vez. Le ganó a su hermano. Si todos esperábamos más de esta pelea. Pero como dice Toretto. Lo más importante es la familia. La primera ronda de combates ha finalizado. Y con ello de los 32 luchadores que habían. Solo 16 permanecen en pie. De nuevo en la arena. El público está emocionado por la siguiente pelea del campeón. Bucky se enfrenta esta vez con un brasileño llamado Zulo. Un maracho con cara de viola John. En fin. El brasileño ataca antes de que suene el gong. Y ante la sorpresa nuestro brota queda indefenso. Recibiendo varias estampadas contra el suelo. Y siendo pisoteado una y otra vez. Por lo que si. El pelirrojo ha caído en la segunda ronda. Y todos miran la impactante escena. Esto también se debe a que nuestro campeón estaba desconcentrado. Por ciertas cosas que le dijo Kozue. Mujeres. ¿Por qué nos hacen cada vez más p... Yo ya ni sumarse. Bucky ha perdido. Pero los espectadores empiezan a buchar a Zulo. Por ser un p... Y piden que se repita la pelea. Ya que esta no había iniciado siquiera. Por lo que el viejo Tokugawa los cae a todos con un grito. Y no acepta la excusa de Bucky. Por lo que el morocho es el vencedor. Pero, pero, pero. Al salir de la arena el pelirrojo es atacado por Zulu. Quien continúa lanzando golpes a lo imbécil. Y nuestro prota se libra del ataque dándole una patada en los santos huevos. Mandando a volar a su contrincante. Y como la gente estaba emocionada por lo que pasó. Tokugawa reconoce la revancha para nuestro muchacho. Y los deja seguir peleando. Por sus santos huevos. El hijo del ogro se deja golpear. Y hasta casi le arrancan el cuello. Pero ya cansado somete a los Zup de Maakaku. Solo con su presencia. Y así gana la pelea. Si el prota está mamado. Pero es un perro. A veces hasta para pelear. Siguiente combate. Igari vs. King Ryusan. El maestro de King llega antes de comenzar. Para darle agua. Ya que en el arte del sumo. Esto era algo así como un agua del poder. Y reavivaba el espíritu de pelea. Una vez iniciada la pelea. Igari no es capaz de hacerle nada al Yokozuna. Ya que este no se deja derribar. Pero ante tal situación. El luchador adopta la posición de pelea de sumo. Y ambos luchadores se enganchan en un duelo a fuerza. King es sometido por unos instantes. Y con las fuerzas de sus piernas. Dibuja en la arena un círculo de sumo. Con lo que ahora la pelea. Es definitivamente un encuentro de sumo. No obstante. En lugar de hacer derribos. El encuentro se convierte en una serie de llaves. En las que por poco Igari rompe el brazo de King. Para luego adoptar una pose de sometimiento. Que obliga al maestro de este gordito. A tirar la toalla. Ya que en las reglas del sumo. Este agarre significa la derrota. La siguiente pelea es de Retsu vs Tova. Ya que la pelea de Kato. Tanto él como el oponente original. Habían sido derrotados. Así es. Kato es otro vendehumos como Motove. Por lo que ahora el luchador con la piernita mala. Debía ser de reemplazo. El maestro chino planea acabar el combate en un minuto. Pero antes conoceremos un poco más de su pasado. Resulta que antes de ser un kayo. Cuando entrenaba en el templo chino. Se probaba a varios candidatos con un ejercicio de fuerza. En la cual el kayo actual y el aspirante. Debían estar en igualdad de fuerza. Empujando una corriente de agua de lado a lado. Por ese entonces el chinito era muy problemático. Y aunque contaba con la fuerza suficiente. Su impulsividad generaba el recelo de los demás. Además de que el puesto no solo requería de fuerza. Sino también de una técnica impecable. Cosa que para ese momento él no tenía. Antes de que inicie la pelea. Toba cubre la visión del kayo con su capa. Y empieza a atacar. Pero esto no tiene ningún efecto. Y luego lo estampa contra la pared. Para aprovechar y tomar a Retsu. Lanzándose ambos por el aire. Pero el hombre de la coleta de caballo. Solo estaba probando la fuerza de luchador. Y antes de caer giran en el aire. Y los dos aterrizan en una posición. En la cual el peso se fue hacia la rodilla de Toba. Finalizando así el combate. Y siendo esta la última pelea de luchador. Toba colgará los guantes. Retsu es el ganador. Los guerreros del Shinshinkai. Hacen una presentación. Con fachera facherita. Para que Katsumi entre a la arena. Dándole la cara a su contrincante. Kaoru Hanayama. Ahora si viene lo chido. Nada más iniciar la pelea. El bueno de Hanayama. Le mete tremenda patada al presumido. Que no solo lo estampa contra el suelo. Sino también lo arrastra por la arena. Hasta chocar con la cerca. Demostrando que el Yakuza. También conocía algunos movimientos de artes marciales. Todos se asombran de la fuerza del joven. Quien como es muy honorable. No acaba con el combate. Sino que le da tiempo a Katsumi de levantarse. Para luego darle otro p***o. Que lo vuelve a derripar. Esta vez nuestro muchacho. No se anda con mamadas. Y le toma del cabello. Para luego darle otro golpe. Katsumi todo madreado. Logra darle unos buenos golpes al gigante. Utilizando una de sus mejores técnicas. Tumbando a Hanayama. Pero este logra levantarse. Antes de recibir el golpe de gracia. El karateka es más rápido. Y logra darle varias patadas laterales. Y una con la rodilla. Queda de lleno en la barbilla. Pero en eso. El gigante aprovecha la oportunidad. Y con un agarre fuerte. Logra estallarle los vasos sanguíneos. De la pierna. Pero lejos de derrotarlo. Esto hace que Katsumi tenga más coraje. Y se hace un torniquete sobre la pierna. Para continuar con la pelea. Pero a pesar de que logra encajar más patadas. Basta con un puñetazo de Kaoru. Para derribarlo una vez más. El Kaoru se vuelve a levantar. Pero no dura mucho de pie. Haciendo que el narrador y los espectadores. Se sorprendan por la paliza. Que está recibiendo el karateka. Supuestamente más fuerte de todos. Y este presumido entiende. Que el orgullo de nuestro gigante. Es superior. En un acto desesperado. Los compas de Katsumi. Empiezan a animarlo. Haciendo la técnica del puño. Y esto hace despertar las motivaciones del presumido. Las cuales son simplemente. Hacerse más fuerte. Es por eso que practica el karate. El puño estilo látigo. Una técnica sacada de lo más profundo de las nalgas. Con la que hace que sus golpes sean tan rápidos. Que parecen invisibles. Harajama recibe una serie de golpes. Que resiste con dificultad. Y sabiendo que va a ser derrotado. Le da la espalda al enemigo. Para recibir el golpe final. Con lo que queda fuera de combate. Aquí conocemos la historia del tatuaje de Hanayama. En 1916. La familia Hanayama. De entonces granjeros. Era muy adinerada. Y una noche. Fueron atacados por ciertos bandidos. De otra familia. Casi todos los miembros de los Hanayama. Fueron asesinados. A excepción de un pequeño. El cual había sido escondido dentro de una campana. Por un viajero. Que esa noche se había hospedado. Y como pago por la hospitalidad. Entregó su vida. Para preservar el linaje Hanayama. Así por generaciones. Se alabó al hombre sin miedo. Que incluso después de muerto. Continuó de pie. ¿Tú lo pensaste? Yo lo pensé. Todos lo pensamos. P*** guionazo de mierda. Al final de la pelea. Hasta el mismo Katsumi admite. Que si el Yakuza lo quería. Pudo derrotarlo en tres ocasiones. Pero el poder del guión. No es superado por nada. De vuelta a los camarinos. Shiba Shiharu. El pandillero más genial. Y más p*** de todos. Se inclina ante el gigante. Ya que este tomó inspiración. Desde que vio cómo era su estilo de vida. Por lo cual. Le pide que vea su pelea. La pelea de Shiharu. Será en contra de McGregor. El campeón mundial de peso completo. Y nada más iniciar. El pandillero demuestra. Que está rayado de la cabeza. Y de un cabezazo. Rompe el yeso del brazo. Que anteriormente. Él mismo se había destrozado. El combate inicia. Y con una patada. A dos pies. Shiba se hace con la ventaja. Pero luego demuestra. Por qué es un pandillero. Y con el yeso. Empieza a golpear al boxeador. Para luego tirarle polvo cegador. A la cara. Así tiene tiempo. Para amarrar los pies de ambos. Con una faja. Ya que así es. Como se libran las peleas callejeras. Sin poder escapar a ningún lado. McGregor empieza a recibir. Una tremenda chinga. Ya que sus movimientos de piernas. Estaban siendo restringidos. Pero a pesar de la clara falta. De las reglas. De usar armas. Ya que el yeso contaba como una. El boxeador no suelta una sola queja. Y continúa con el combate. En el suelo. El campeón ve al dios del boxeo. Donovan. Quien lo anima a continuar. Y sacando fuerzas del cuero. Se levanta. Solo que ya no caerá en el truco de jalar la faja. Y antes de perder el equilibrio. La sostiene para mantenerse de pie. El boxeador suelta sus golpes letales. Y manda a Chiharu al suelo. Pero antes de que declaren al ganador. Este se levanta. Y recuerda la sensación de una pelea a muerte. Por lo que a punta de cabezazos. Logra que McGregor retroceda. Y como respuesta a ello. Este se quita los guantes. Haciendo del combate una verdadera pelea callejera. Los golpes van y vienen. Y en medio del choque. Chiharu interpone su cabeza. Logrando romper los dedos del campeón. El lado de McGregor tira la toalla. Pero este desea continuar. Y con ello el pandillero corta la faja. Ya que ahora son oficialmente dos hombres de calle. Peleando con todo lo que tienen. Un nuevo choque de golpes empieza. Y aunque el japonés está siendo molido a golpes. Logra levantarse una última vez. Para romper los demás dedos del boxeador. Por lo que al ver dicha escena. El representante de McGregor se mete. Y como esto está en contra del reglamento. Uy si ahora si el pinche reglamento. Este moreno ha perdido. El pandillero logra una victoria impresionante. Con la que todos se han emocionado. Ya que sus agallas fueron lo que lo ayudó a resistir. En los camerinos desangrándose y hecho pita. Shiba es felicitado por el mismísimo Hanayama. Quien lo reconoce como un matón excepcional. Pero como podrán ver. Este desgraciado ya no podrá pelear en este torreo. Por lo que Tokugawa saca luchador de reserva. Un ruso super mamadísimo. Garland. Se trata de un hombre. Quien nunca ha tenido un entrenamiento apropiado. Ya que su fuerza viene directamente de su trabajo. Y es tan fuerte que puede cargar un pico de 100 kilos. Este gol ya es un marra. Quiere demostrarle a todos la fuerza que posee. La marra rocia. Pero antes es interrumpido por el pandillero. Que está todo madreado. Y es clavado en el techo con facilidad. Por lo cual Hanayama se mete. Y aunque le encaja tremendo golpe. No logra derribarlo. Cosa que el otro hace con facilidad. Haciéndole un suplex. Shiharu trata de luchar otra vez. Pero afortunadamente aparece Jack. Que lo noquea con dos dedos. Evitándole una muerte segura. Este rubio reta al gigante. Y si es evidente. Se van a enfrentar más adelante. La pelea de Jack en contra del japonés. Que tiene su propio estilo de Kenpo. Comienza. Rápidamente el rubio le hace una laceración en el brazo a su oponente. Cosa que nadie sabe explicar muy bien. El canadiense sigue recibiendo golpes. Y es derribado. Pero cuando estaba siendo pateado. Una laceración aparece en el pie del oponente. Razón por la cual el viejo Tokugawa pide que el rubio sea revisado. Pero al no encontrar nada el combate continúa. Con esta desventaja y desangrándose. El pelón usa una técnica para ir directamente por la garganta. Pero Jack la bloquea. Y ahí revela que lo que usa para hacer cortes. Son sus dientes que parecen colmillos. De esa forma empieza a golpear una y otra vez al japonés. Derrotándolo sin mayor problema. Ya, ya, está muerto. Todos parecen repudiar la técnica de Jack. Pero él piensa que estos mordiscos son el ataque de un león. Garland le demuestra su fuerza al rubio atravesando una pared. Pero la única sorprendida es Kosue ya que andaba por ahí. Espera, espera. ¿Qué c*** sigue haciendo acá? Baki la tiene re gruesa. Así de simple. Ella le pide a nuestro muchacho que huya de ahí. Ya que no podrá hacerles frente a estos monstruos. Es por eso que nuestro muchacho se lleva a Kosue fuera de la arena. Hasta debajo de un puente para cerrarle la boca a punta de bebé. Palabras motivadoras. Sí señor. Ya en serio, nuestro prota la lleva hasta ese lugar. Ya que allí estaba la tumba de su madre. En donde podía ir a recordarla. Allí le cuenta a su amiga, casi novia. Cómo sucedió la tragedia en la que Emi había sido asesinada por el ogro. Es por esa razón que Baki busca fortalecerse. Ya que de ese modo podría alcanzar el nivel del ogro. Y devolverle todo el daño que le había generado desde que nació. Por lo que ahora la chica entiende mejor las motivaciones de nuestro prota. Baki quiere derrotar y partirle a su santo c*** a su padre. La siguiente pelea será entre Doporochi y el recomendado por Yuhiro. Amanai Yu. Ambos a llenos de confianza inician el encuentro. La técnica de Amanai no tiene efecto en Dopo. Quien fácilmente la bloquea y le mete de lleno una patada al fachero. Amanai está acorralado ya que Dopo había recuperado su espíritu. Estudándole reverendas patadas. Pero en eso este rubio logra enganchar la parte superior de su oponente. Y empezó a darle zapes en la calvita. Ahora el guardaespaldas tiene la ventaja. E incluso ha tomado las piernas del karateka. Para tratar de romperle la espalda. Amanai le pide que se rinda. Pero el pelado no está dispuesto a ceder. Haciendo referencia al todo vale. Le rompe las uñas al joven librándose así del agarre. Pasando de usar el karate competitivo al karate de lucha. Es así que con técnicas básicas pero letales. Comienza a destrozar a este pobre desgraciado. Finalizando el ataque rompiéndole el cráneo. Aparentemente esta sería la victoria para Dopo. Pero no es suficiente. Amanai sigue de pie y de nuevo usa su ataque especial. Pero esta vez anticipa todos los movimientos del karateka. Rompiéndole la rodilla. Sin embargo las cosas no salieron como planeó. Ya que este pelado no se rinde. El rubio en un acto desesperado. Le pide a Tokugawa y a los espectadores. Que lo acepten como victorioso. Ya que de lo contrario el fundador del Shinshinkai moriría. Pobre miserable Taz. Lástima. Antes de recibir el golpe de los dos dedos de Dopo. Yujiro interviene y de un solo golpe destroza su hombro. Para luego estamparlo contra la cerca de la arena. Y como no va a volver a aparecer. Yo creo que lo mató. El ogro en compensación por lo que hizo. Le dice al viejo que traiga a los nueve restantes. Ya que peleará contra todos ellos. En eso llega Kureja con los otros que habían sido eliminados. Y dice que ellos pelearán contra el ogro. Yujiro empieza a destrozarlos uno por uno. Y deja al doctor para el final. De pronto aparecen los finalistas del torneo. Y ante la insolencia de estos hijos de fruta. El ogro se calienta. Y trata de atacarlos. Pero en eso ocurre el segundo guionazo de la temporada. Y con una red y varios disparos de dardos tranquilizantes. Logran dormir al padre de nuestro prota. Me estás diciendo que este hijo de fruta. Destroza ejércitos completos con sus nalgas. Y me lo derrotan de esta forma. Si, si. Ya sabemos que era necesario para continuar con la historia del torneo. Pero, ¿en serio Itagaki? ¿No pudiste inventarte algo mejor? No sé, que le dieron calambre a la p***a, que se yo. La siguiente pelea inicia. Y ahora es el turno de Koshou. Contra el viejo Shibukawa. En principio, todos parecían esperar algo intenso. Ya que sería una batalla de juventud contra experiencia. Pero el BG te demuestra estar a otro nivel. Y empieza a jugar con el karateka. Al punto de romperle sin esfuerzo la rodilla. Shinogi está completamente superado. Y no hay nada que pueda hacer en contra de su oponente. Por lo que este le pide que se rinda. Ya que de lo contrario sufriría más daño. Pero en ese momento saca su técnica secreta. Con la cual reviente el ojo al oponente. Con el costo de romperse la mano. Shibukawa ha perdido. Resulta que el c***o justamente había perdido el ojo. Que Koshou destruyó hace muchos años. Y el que tenía era falso. Por lo que rápidamente le hace una llave al muchacho. Y gana el combate estampándolo contra el suelo. Con eso termina la segunda ronda. Y ahora solo 8 participantes quedan en pie. Por lo que los próximos combates. Serán aún más emocionantes que los anteriores. Oh si. Oye no te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal. Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. Que esperas que no te unes a los miembros. Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. El siguiente enfrentamiento será entre Baquisito. Versus el m*** de Igari. Este gochazo m***. Le pide suplicando y llorando a nuestro prota. Que se deje derrotar. Ya que él está viejito y no podrá con él. Obviamente nuestro muchacho lo manda a chupar limón. Bueno. Iniciemos con este enfrentamiento. Igari se lanza con todo hacia Baqui. Y aunque le conecta varios golpes. No consiguen más que agitarse sin hacerle daño a nuestro muchacho. Es entonces que le pregunta. Si acaso ve algo de orgullo en ganarle a un viejito. Pero este no cede ante tales palabras. Y le hace una llave con la que lo somete. En voz baja el cabrón de Igari dice que se rinde. Y lo peor de todo es que el c*** de Baqui se la creyó. Todo era una maldita trampa. Ya que al darle la espalda. Le lanza una patada en los huevos. Hasta a mí me dolió. Esto deja en el suelo al joven campeón. Recibiendo golpes más y más fuertes. Ya que este poco hombre estaba ocultando su fuerza. El hijo del ogro no quiere ceder. Y se libra del agarre de su enemigo. Igari le da una lección a nuestro prota. Sobre la fuerza de sus golpes. Ya que durante todo el torneo. Se ha estado midiendo para no ir con todo. Igari hará un tipo de lanzamiento. Desde las gradas para caer sobre nuestro muchacho. Y el pelirrojo lo recibe de lleno. Pero esto le ayuda a ver la realidad. Y una vez recuperado. Se pone serio para acabar el encuentro. Con una velocidad abismal. El campeón actual ataca. Y en cuestión de segundos. Deja en el suelo a su contrincante. Sin embargo. Este hijo de fruta vuelve a ser trampa. Y llama a una actriz escondida. Que es idéntica a la madre de Baqui. Logrando desconcentrarlo. Baqui es sometido una vez más. Hijo de fruta. Eso no se hace. Vas a pagar mal nacido. Nuestro muchacho le agradece a este poco hombre. Ya que recordó a su madre. Y sus ambiciones más grandes. Se zafa sin problema. Adoptando la misma pose de su adversario. Empieza a emplear sus mismas técnicas. Para meterle la ching de su vida. Y aunque está a punto de perder. Prefiere no rendirse. Y con un ataque desesperado. Trata de ganar. Pero sabe que todo está perdido. Y con dos suplex. Es derrotado. Cerrando así su carrera de porquería. Como luchador. Acompañando a Tova en el retiro. Baquisito es el indiscutible ganador. La esperada batalla entre Katsumi y Retsu. Por fin empieza. Y todos tienen su fe puesta en el karateka. Ya que debe demostrar. Que su arte marcial. No es inferior al kenpo chino. Con el gong de inicio. El hijo de Dopo. Comienza a acercarse lentamente. Pero en eso. El bueno de Retsu. Infla sus pulmones. Y lanza una bala de aire. Que impacta en la cara de su adversario. Para luego emplear una versión mejorada. Del puño sónico. Con el que ni siquiera debe de tocar al oponente. Mandándolo a volar fuera de la arena. Katsumi a duras apenas. Vuelve a entrar a la arena. Pero solo para escuchar. La declaración del kayo. Quien afirma que el Shin Shin Kai Karate. Tiene un nivel que el kenpo chino. Alcanzó hace dos mil años. Katsumi ha perdido. Demostrando que este chino. Está a otro nivel. Es tanto su poder. Que hace figuras de piedras. Con las nalgas. Ah cierto. Katsumi es adoptado. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que este pelado es estéril? Yo que sé. Estos c****** están concentrados en ser más fuertes. ¿Pero Yujiro? El que es el más fuerte. Puede tener descendencia a nivel LATAM. Tener hijos y abandonarlos a su suerte. A continuación veríamos la batalla entre Garland vs Jack. Pero como el ruso estaba fresquito. Y además era una persona que creía en la justicia. Por encima de cualquier cosa. Pide ser probado para combatir en el torneo. Por lo que se enfrenta a una anaconda gigante. A la cual destroza con sus enormes músculos. Ganándose así el respeto de los espectadores. Con esto conocemos un poco más de luchador. Quien no es solo un humilde trabajador. Sino que también ha estado en la cima de la lucha grecorromana. Por una década completa. Ganando fama y reconocimiento en el mundo deportivo. Mientras esto sucedía. Jack se estaba metiendo cosas peligrosas en su organismo. Ya que sabemos que es un adicto. Pero esto se explicará más adelante. Ya que son estos mismos fármacos la base de su poder. Iniciamos con la pelea. El rubio es empujado con facilidad. Y arrojado hacia el centro de la arena. Para luego recibir varios golpes de boxeo. Con los cuales le rompen la nariz. Pero esto recién comienza. El ruso vuelve a tomar a Jack. Y lo lanza con toda su fuerza por el aire. Haciendo que el choque haga temblar la arena. Para luego golpearlo con tal fuerza. Que va de lado a lado. Recibiendo de lleno los golpes del ruso. El canadiense por fin peleará. Y tratando de zafarse del agarre de Garland. Le muerde la mano con tal fiereza. Que por poco le arranca los dos dedos. Cosa que ofende al ruso. Ya que es bien nacionalista. Y al verse herido. Piensa que también están hiriendo a la madre Rusia. Algo que le vale madres a Jack. Y lo revienta a golpes. Garland se levanta. Solo para recibir más golpes. Que ya le estaban afectando. Pues la fuerza del drogo era de temer. Y con solo sus golpes. Manda por los aires al oso ruso. Demostrando que no es un don nadie. Y atacando con técnicas más letales. Y aunque Tokugawa se muestre preocupado por el luchador. No detiene la pelea a tiempo. Y sigue viendo como masacran al ruso. Para finalmente recibir un ataque certero. Con el que Yuhiro asesinaba bestias. Dejándolo cerca de la muerte. Y de no ser porque su cuerpo era tan resistente. Habría muerto allí mismo. Aquí conocemos al doctor que ayudó a Jack. Y resulta que este viejito pasó 30 años. Tratando de mejorar el cuerpo humano. Pero gracias a sus estudios. Fue condenado. Y la comunidad científica no creía en él. Pero cuando vio a Yuhiro Hanma. Pelear contra un oso polar. Se obsesionó con la idea de crear un guerrero similar. Fue entonces cuando encontró a Jack. Un luchador flacucho y alto. Que era famoso en el boxeo tailandés. Por ser capaz de golpear un saco de boxeo. Hasta por 12 horas seguidas. Sin tener que comer o ir al baño. Este viejito no entiende el porqué de sus acciones. Y empieza a indagar más sobre el canadiense. Y resulta que siempre que llegaba a su límite. Probaba otra cosa. Y así una y otra vez. Hasta que se daba cuenta que no podría alcanzar su meta. Por lo que al preguntarle si estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Jack acepta. Y allí es cuando empieza a tomar la drofa. El proceso es sumamente doloroso. Pero en tan solo una semana. Su cuerpo flacucho se hace inmenso. Pero las cosas se complican. Cuando este empezó a pedir un cuerpo mucho más fuerte. Lo que implicaba consumir más sustancias. Y a su vez el deterioro de la salud mental del hombre. Cosa que no le importaba. Ya que sacrificaría todo con tal de vencer al ogro. Finalmente luego de presenciar la brutalidad de su creación. El científico se suicida. Luego de llegar a la conclusión. De que no podía jugar a ser dios. Ahora es el turno para los maestros. Shibukawa versus Topo. La pelea de los dos hombres. Marcados por una amplia experiencia. Está por empezar. En principio Kato y Sudo. Se cuestionan sobre el nivel del viejito. Ya que este no había calentado. Pero Motobe. Quien en todo el torneo. Ha estado explicando a detalle los combates. El p*** es el típico que sabe todo. Pero nunca lo aplica. Les dice que Shibukawa es un peleador auténtico. Ya que siempre estaba listo para el combate. Más adelante esto se lo van a pasar por las nalgas. Pero bueno sigamos. Con un solo movimiento. Topo es estrellado contra el borde de la arena. Y me pregunto. En que momento arreglarán el lugar. Ya que no descansan. Y siempre aparece todo como nuevo. Pero bueno. Tal y como diría Josh. No preguntes. Solo cósalo. El experto Karateka empieza a lanzar ataques fantasmas. Y aunque le falte un ojo. Y está viejito. Este senil es capaz de predecir cuál es el ataque verdadero. Y lo bloquea sin dificultad. Para luego empezar a jugar con él. Como si de un niño se tratase. Dándole varias vueltas. Y deteniendo sus ataques. Utilizando los puntos de presión. Con lo cual consigue darle una patada en la garganta al pelón. Pero al percatarse de tal técnica. El Karateka decide no atacar. Por lo que el viejo es quien debe de hacerlo. Ahora. Para su mala suerte. Este pelado le da semejante golpe. El puño del Buda. Pero el poder del flashback actúa. Y Shibukawa es capaz de asestar. Un buen golpe con el que derriba a su rival. Dopo no planea rendirse. Y se levanta una última vez. Para ir con todo lo que le queda. Logrando imponer un aura de determinación. Pero la experiencia es la vencedora en este caso. Y evitando a toda costa un golpe mortal. Shibukawa obtiene la victoria. Estrellando al calvo contra la arena. Todo un caballero de los combates este viejito. Antes de poder retirarse. Le dedica unas palabras al Karateka. Este recupera la conciencia. Y le dice que en su combate. Debió de haberlo matado. Cosa de la que hasta Tokugawa reniega. Y cuando todo parecía perdido. El viejo demuestra que la experiencia. No significa solo ser habilidoso. Sino saber cuando parar. Otra pelea decisiva. Que lastimosamente nuestro pelado perdió. En los camarinos. Kato y Sudo se sorprenden al escuchar. Que el cartel de los Shinshinkai será destruido. Ya que ninguno de los participantes del dojo. Logró llegar siquiera a las semifinales. En otro lugar de la arena. El ogro ha despertado. Y está listo para partirle su madre a todo el mundo. Las semifinales. Antes de su combate contra Retsu. Baki desaparece del lugar. Y nadie sabe a donde se fue. El maestro chino se encuentra con Yujiro. Y se hacen miradas. Pero no de las que le hacías a tu ex. Sino de las que anuncian. Que se van a armar unos buenos pu**os. Pero el ogro es muy soberbio. Y solo peleará con el morocho. Si este logra vencer a su hijo. Afuera solo el callo salió. Y todos se preguntan donde está el pelirrojo. Pero en eso aparece todo madreado y sudado. Pues como preparación para el gran combate. Había estado luchando a través de su imaginación. Si Jack le invitó de la mala. Y nuestro prota está fumadazo. Bueno na. Por más que no parezca. El entrenamiento mental es una gran forma. Para que Baki se haga más poderoso. La batalla comienza. Y con rapidez Baki hace la técnica del loto giratorio. Pero esta es detenida. Antes de ser completada por el chino. Baki le encaja tremendos golpes. Con los que por fin el guerrero. Que hasta ahora no había caído. Es derribado. Este se emperra. Y trata de hacerle un barrido. Pero nuestro prota lo esquiva. Y para demostrar que es superior. Libera endorfinas. Y adopta el estilo Kung Fu. Con el cual empieza un choque entre peleadores. Retsu utiliza el puño sónico. Que no resulta ser algo de impacto. En el cuerpo de nuestro muchacho. Es así que utilizando todo su poder. Se quita las sandalias. Que olían a queso. Porque siempre las llevaba puestas. Y utilizando los dedos de sus pies. Los codos y las rodillas. Es capaz de hacerle un gran daño a Baki. Ya que estos golpes son de un nivel superior. Con lo que en alguna ocasión. Mató a uno de sus compañeros del templo por accidente. Desde las gradas. Yujiro se siente alegre. Ya que los Hanma despiertan en situación de alto riesgo. En esta condición. Y habiendo liberado su potencial. Intenta una variante del otro giratorio. Y esta vez utiliza sus manos. Para romperle el cuello. Pero gracias al Kenpo. Retsu es capaz de acomodarse el cuello. Solo para recibir un puño certero. Y una patada directa a la cara. Con la cual. Le desarticulan el cuello. Evitando así que se rompa. Por lo que si. El hijo del ogro. Quiere ser el más fuerte. Pero no lo hará matando a sus rivales. Cosa que empujara a su viejo. Este desgraciado. Adicto a la sangre. Quiere que su hijo mate a sus rivales. La siguiente pelea. Es de Yaga contra Shibukawa. Este viejo. Debido a su experiencia. Sabe que no podrá ganar esta pelea. Su cuerpo le manda señales. Con las cuales. Ve una puerta gigante. Que le impide pasar. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Y sale hasta el escenario. Para liberar la batalla. Cuyo ganador. Iría directo a la final. Comencemos. Esta masacre. Jack se lanza. Pero gracias a su experiencia. Este viejito. Logra esquivar por poco. El golpe del canadiense. Sin embargo. No se mueve mucho. Y espera a que el otro. Se le acerque. Todo con el propósito. De escupir el agua. Que bebió hace un momento. Directo al punto de control. De los lagrimales. Generando un efecto. De ahogamiento en Jack. Dándole la oportunidad. De derribarlo. Aunque sin hacerle mayor daño. Ya que como sabemos. Este personaje. Es un monstruo. En el suelo. El rubio. Vuelve a recibir otro golpe. Pero este. Es un hombre. Aprovecha. Para morderle. El talón al viejo. Y se levanta. Para mandar una ráfaga. De golpes rápidos. Que este viejito. Esquiva por muy poco. Jack vuelve a ser derribado. Pero consigue perforarle el brazo. Al pobre anciano. Shibukawa decide pelear sentado. Y logra derribar a Jack. En cada ocasión. En la que este se abalanzaba. Pero este chuzado. También aprende en sus combates. Y en un descuido. Toma del brazo. Con sus dientes al anciano. Y sin soltarlo. Procede a darle la chinga. De su vida. Haciendo que Shibukawa. Use su último movimiento. Con el que aparentemente. Le causó daño en la mano. Pero lastimosamente. Jack le da semejante pisotón. En la cara. El viejito ha perdido. Un resultado que se lo esperaba. Pero aún así. Dio todo de sí. Aparentemente. Este monstruo. Es invencible. En los camerinos. Cureja. Confronta al rubio. Por el uso de sustancias. Y aunque hace. Un intento inútil. Por detenerlo. Jack casi lo ahorca. Usando solo una mano. Pero antes de irse. El doctor le grita. Que su cuerpo. Está a punto de sucumbir. Y en el próximo combate. De seguro morirá. De ese pues. De muchos madrazos. Y un exceso de testosterona. Llegamos a la final de este torneo. Antes de salir a la arena. Kato. Sudo. Y Kozue. Acompañan a Baki. Mientras come y descansa. Y aunque para una persona común. Digerir tantos alimentos. Sería mortífero. Antes de una pelea. Este pelirrojo. Quema calorías. Con mucha facilidad. Y necesita el alimento. Ya que el combate con Retsu. Lo había dejado demasiado agotado. Y a esto se le suma. Que el bueno de nuestro prota. Se encontraba durmiendo. En las piernas de su morra. Y haciendo este proceso. Exudaba tanto calor. Que el cuarto de espera. Parecía un sauna. Una vez en la arena. Jack aparece. Con una bata. Que dice Hanma. Así es. Este rubio. Es el hermano de Baki. El cual. El hijo de fruta del ogro. No reconoce. Pero le vale madres. Ya que lo único que quiere. En esta vida. Es derrotar al desgraciado. De su padre. Por todo el sufrimiento. Que pasó. Antes de comenzar. Jack abraza a su hermano. Ya que aunque odia al ogro. Valora el esfuerzo. De nuestro prota. Y lo respeta. Por todo lo que ha hecho hasta ahora. El encuentro final inicia. Y ambos empiezan. A repartirse golpes. Sudando como locos. Por el esfuerzo. Que requiere tal enfrentamiento. Y aunque con una diferencia. Marcada por su estatura. Esto solo era un calentamiento. Ya que lo verdaderamente bueno. Está por iniciar. El rubio trata de usar. La técnica del mordisco. Pero por primera vez. En el torneo. Esta es contrarrestada. Y Bucky le mete tremendo codazo a su hermano. Derribándolo en el acto. Así continúa. Hasta que trata de ahorcarlo. Y aunque todos pensaban. Que lo tenía. La diferencia de fuerza. Es evidente. Y sin dificultad. Jack se libra del agarre. Soltando lágrimas de dolor. Ya que no puede dejar ganar a su hermano. Pero tampoco quiere ganar la pelea. El único miserable. Que debe de morir. Es el ogro. Aquí tenemos un flashback. De la historia del nacimiento de Jack. Todo comenzó en Vietnam. Cuando el ejército estadounidense. Se encontraba ocupando el país asiático. Allí Strydum. Quien más adelante. Sería el sirviente de Yohiro. Le informa a su superior. Que los yanquis han caído. Todo bajo el ataque de un solo hombre. Y con ellos. También los prisioneros de guerra. Habían sido cruelmente asesinados. Todo por un Yohiro Han más joven. Quien le valía madres la guerra. No peleaba por ningún país. Sino que simplemente quería probar sus habilidades. Exterminando sin piedad a los soldados. En respuesta a eso. El general del ejército. Decide bombardear toda la zona norte. Donde se encontraba el ogro. Según estos ilusos. Yohiro no podrá sobrevivir. Pobres desgraciados. Cuando aparece el equipo Bloody Mary. Todos son masacrados. En ese momento aparece Yane. Una soldado rubia ricolina. Que detesta la guerra. Por obvias razones. Y lo primero que le dice al ogro. Es que le haga el frutifantástico. Obviamente a este desgraciado. Le vale mandarinas. Pero aún así respeta la valentía de esta mujer. Y la dejará vivir para más adelante. Utilizarla. El general que había ordenado el bombardeo. Se regocija al ver tal destrucción. Pero la sonrisa se le borra rápidamente. Al ver a Yohiro. Quien con una velocidad impresionante. Lo mata. Y hace una máscara con su rostro. Para infiltrarse en el cuartel del ejército. Allí extermina rápidamente a todos los soldados. Y al salir se encuentra con Strydum. A quien usa como escudo. Mientras los demás disparan con ametralladoras. Causando una distracción. Y escapa para destruir el lugar. En uno de los cuartos. Se encuentra nuevamente con Yane. Quien trae consigo un montón de explosivos. Que dejan abandonados en el lugar. Para escapar a toda velocidad. Mientras la pólvora acaba con el fuerte. Y con todos los que estaban alrededor. Momento. Pero si Strydum estaba ahí. ¿Cómo es que salió con vida? Nunca lo sabremos. Bueno detalles. Antes de llegar a la salida del túnel. Yohiro le mente tremenda bofetada a Yane. Y le revela que sabe su verdadero nombre. El cual resulta siendo Diana Nile. Una infiltrada de las Naciones Unidas. Que llevaba a Yohiro hasta una trampa. El ogro no es ningún p... Y abusa. Frutifantásticamente de esta mujer. Ya saben le hace el... No quiero que me desmoneticen. Ese gonshesumare. Sale cogiendo a la rubia en todos los sentidos. Y extermina a todos los presentes. Antes de irse es apuntado por Diana. Quien al ver la espada en forma de demonio. Se cita del susto y cae derrotada. Para unos meses después. Dar a luz al pequeño Jack. De vuelta a la pelea. Bucky es quien ahora recibe la chinga de su vida. Pero esto no es suficiente para acabar con nuestro prota. Quien le empieza a dar de lleno en los dientes a este drogo. Pero lastimosamente el rubio le da tremenda mordida en el brazo de nuestro muchacho. Una herida mortal ya que había alcanzado una arteria. Cureja y el vendehumos de Botove se asustan al verlo. Pero nuestro muchacho no se rinde y aplica un torniquete en la parte afectada. Pero luego recibe tremendo chingadazo con el que es derribado. Y antes de que su hermano continúe. Kosue interviene gritando que se detengan. Bucky una mujer será capaz de detenerte. No, no, claro que no. Bueno, por lo menos en esta temporada no. Jeje, jejeje. Que buena snalga. Bucky procede a hacer la técnica del loto giratorio. Pero los músculos de su hermano se lo impiden. Y este que había aprendido algo en contra del viejo. Utiliza sus técnicas para estampar a nuestro prota y morderlo. Pero nuestro muchacho contraataca con la técnica de Kosho. Y le corta el nervio óptico de un ojo para ubicarse por la espalda. Y usar los puños sónicos de Retsu. Y luego la técnica de Igari con la que le rompe el brazo a su hermano. Jack se ve forzado a utilizar todo lo que le queda. Pero Cureja y el doctor del evento corren a evitarlo. Ya que eso le generaría la muerte inmediata. Allí Tokugawa demuestra que está bien p*** enfermo. Y amenaza al doctor del lugar con un cuchillo. Pues no está dispuesto a detener la pelea. Maldito enano aprovechado. Pero bueno yo también quiero seguir viendo esta pelea. El rubio le mete un chingadazo a su hermano que le rompe la mano. Y de paso se destroza su propio brazo. Ahora aparece un zombie que está usando su máximo poder. Y patea al pelirrojo estampándolo contra la cerca. Con lo que queda prácticamente fuera de combate. Pero el canadiense vomita las drogas. Adelgazando con rapidez. Y cuando Cureja le dice que es suficiente. Recibe un golpe que lo revienta y lo saca de la arena. Ya que nada ni nadie detendrá este combate. Con solo un minuto restante. Antes de desmayarse por la pérdida de sangre. Bucky se levanta para continuar. Pero en eso Jack empieza un ataque implacable. Con el que usa toda su fuerza. La cual lastimosamente para él disminuyó. Debido a la pérdida muscular. Es así que el prota se levanta una última vez. Para hacer el agarre con el que sometía a sus oponentes. Y formando el demonio en su espalda. Logra ahorcar a su hermano. Quien se ha roto los dientes. Por el esfuerzo tratando de liberarse. Y cayendo finalmente ante la brutalidad de su hermano. Nuestro muchacho es el campeón. Al recibir el cinturón. Bucky es ayudado por su hermano. Quien se enorgullece de lo que logró. Y vendándole el brazo para detener el sangrado. Le ayuda a levantar su título. Mientras los demás. Satisfechos por el espectáculo. Lo comienzan a aplaudir. 30 peleas. 10 horas intensas de combate. Así concluye el torneo máximo. Donde los hombres más fuertes. Estaban reunidos. En el estacionamiento. Yuhiro estaba esperando a su hijo. Para su pelea. Pero al ver a Jack en tal estado. Decide que no vale la pena. Pero este rubio está determinado. A matarlo. Y ataca como si de un león se tratase. Recibiendo una mordida del ogro. En la arteria del cuello. Y luego siendo estampado contra el suelo. Este p*** ogro tal parece que está orgulloso de Bucky. Emocionado porque se haga cada día más y más fuerte. Una vez finalizado el torneo. Todos vuelven a sus casas. Mientras otros entrenan. Por si te preguntas. Jack sigue vivo. Y se viene recuperando. De a poquitos. Pero ahí está. Stridun. La perrita. Recuerda cómo fue la segunda operación. Para tratar de matar al ogro. Allí el gobierno americano envió de nuevo a varios soldados. Repitiendo el mismo error que cometieron en Vietnam. Y aunque logran acorralarlo mejor que la vez anterior. Todos los c*** que fueron enviados son mandados con San Pedro. Así uno a uno. Cada equipo especial de combate. Es asesinado. Hasta que el presidente de los Estados Unidos. Decide liberar a otra bestia para combatir al pelirrojo. Un hombre que residía en una prisión. Y tenía las mejores comodidades del lugar. Biscuit Oliva. Quien a cambio del favor pide total autoridad para hacer lo que quiere en el lugar. Cosa que obviamente le es permitida. Porque es Oliva y puede hacer lo que se le antoje. El combate entre los dos se desarrolla a medias. Ya que Yujiro decide escapar. O bueno. Es como cuando ella te llama para ver Netflix. Y en los últimos minutos te cancela. O sea que nos dejaron con las ganas de ver esta increíble pelea. Oliva se retira y deja que Yujiro continúe con su plan. El cual es hacer que hasta el mismo presidente caiga. Por lo cual desde ese momento. Hace muchos años. El gobierno norteamericano ha estado a disposición. De logro. Así es. Un solo hombre humilló y arrinconó. A la potencia más grande del mundo. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 20 mil me gustas. Y 2 mil comentarios. Y por favor sígueme en Instagram. A la me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.